El marido llega imprevistamente a la casa y encuentra a su mujer acostada con su amante. El tipo enloqueció de la bronca, cazó un revólver y apuntó para matar al tipo. La mujer enloquecía, le gritó al marido, ¡pará, pará! ¡Vas a matar al padre de tus hijos! ¿Me hable? Sí, hola, señor. Sí. Perdóneme, yo quería hablar con... Felicita, ¿sá? Hola. ¿Quién habla? Perdón, la señora Felicita, ¿está? No, no está. ¿Quién habla? Caramba, yo, señor, tuve una conversación con la señora hace aproximadamente 15 días. Sí. Que había quedado en preparar... Sí. Su mujer es de la iglesia evangelista, ¿no es cierto? Sí. Claro, había quedado en preparar una reunión para que los evangelistas, realmente evangelistas, no hablo del pastor Jiménez, nada de eso, pero queríamos ver si se va a hacer esa reunión. No, acá no se trató de ir a una reunión, acá. ¿Cómo, señor? No, no. Usted es el marido, usted debe saber. No, no hay reunión, yo le digo que no. Pero escúcheme, usted no se llama Felipe. Sí. ¿Y cómo ella se llama Felicita? Este es un destrabalengua, señor. Usted, usted dígale a su mujer, que la llamó Quintana, por la reunión que iba a hacer en la iglesia, reuniendo a varias iglesias y a muchos amigos que se llaman iglesias... Ahí se lo paso, ahí llegó. ¡Ay, qué sueño! Se lo paso. Bueno, muy amable. Señora, qué suerte que usted llegó. Yo estaba hablando con su marido y él no entendía bien. ¿Se acuerda de esa reunión que usted iba a organizar para hacer en una iglesia evangelista? Yo soy de la revista Tracatrac. No, querida, acá no. Yo no hago ninguna reunión. No, señora. No, señora. No, yo no digo ahí. En una iglesia. No, 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 señor. Usted, señora, por casualidad, ¿es paraguaya? Sí. Ya visto, entonces, usted, señora. Yo sé que usted tiene un carácter un poco violento, ¿no? Sí. Ya de alguna iglesia a usted la echaron por su mal carácter. No, a mí no me echaron ninguna iglesia, querido. ¿Ah, no? No, ninguna iglesia. Señora, yo sé de su mal carácter. No, 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 señor. Los chicos juegan en la vereda y usted lo sé, hecha, señora. Sí, pero ¿quién no es usted? Y esto, no, no. Primero le digo que usted lo sé. ¿Quién no es usted? Yo soy un descendiente de Satán. ¿Eh? Yo soy un descendiente de Satán. Y lo único que me junta con la iglesia es Julio Iglesia. La sangre de Jesús tiene poder. No, no puede tener poder. ¿Hola? Felipe. Sí. Su mujer me colgó. ¿Cómo? ¿Cómo te colgaste? No, no, no. Usted tendría que vigilar un poquito el comportamiento de su mujer. Bueno, yo a usted lo compadezco porque sé que ella tiene un carácter muy feo, ¿no? A mí es que me importa lo que tenga esta gente. Yo vivo feliz con ella. No, no. Aciérrese la boca. Oígame, Felipe. Felipe, usted tiene... Cristo te ama. Pero escúcheme, Felipe. Cristo me ama, pero yo quiero que me ame alguna mina. ¿A qué? Claro, ¿para qué lo quiero? Yo necesito... Cristo es varón. Yo soy varón que somos maricones, ¿no? Por ahí andás. Sí, no, por ahí. Me falta un rato, Felipe. Yo te amo, yo te amo. Arrepentite. ¿De qué? Y la sangre de Cristo tiene poder. No. Tenía. Sí, tiene poder todavía. No, querido, si Felicita es de la congregación, ¿cómo mierda vas a creer que Felipe tiene poder? No. Sí, yo lo tengo de la experiencia de Cristo. Tiene poder. Lo que pasa... Ahora te va a estar la lengua y vas a cerrar tu boca. Felipe. En el nombre de Jesús. Felipe. Te ato, Satanás. Escucha, vos que sos homosexual. Vos sos homosexual. Ya sé quién sos, hijo de puta. No. Satánese. Hola. Hola. ¿Con el autoservice de la calle La Rioja? Sí. Señor, yo le hablo porque mi mujer compró unos duraznos en almíbar y parece que no estaban bien los duraznos. ¿Ustedes venden duraznos en almíbar? ¿Durazno? Durazno en almíbar. No, que esa marca no venden. No, pues yo no le dije la marca. Fíjese cómo mierda me dice de la marca si yo no le he nombrado la marca todavía. El durazno que comió mi mujer le ha dado una diarrea de la gran pusta y ahí anda mi mujer corriendo por el departamento, cagándose cada medio metro. Y yo por eso estoy averiguando. Yo no estoy seguro si compró allí. Pero esa marca no vendemos nosotros. No venden la marca. No. Pero la marca qué es. Yo le dije que es un durazno en almíbar. Que es la marca. Ah, acá está la marca. Permanganato es la marca. No, esa marca no traigo. ¿Qué marca tienen ustedes? Bueno, ahora traigo. Un momentito. Bueno, como no. ¿Hola? Nosotros vendemos Ballarini. ¿Ballarini? ¿Cómo es? Ballarini. Ballarini, sí. ¿Es la única? Única marca. Mirá, haga una cosa por las dudas para evitar cualquier perjuicio. Tápele la marca. Claro. Y póngale pata para arriba para evitar que la gente se confunda. Claro. Usted, ninguno de ustedes anduvo estos días con diarrea, cagándose encima, ¿no? Nada de eso. No, ¿eh? ¿Usted, quién era la señora? La señora de Chufitefi, que es una señora, si usted la ve cuando, ella camina un poco renga, pero del lado de la sombra, ¿no? Ajá, ¿dónde vive? Ella vive en la calle General Urquiza, claro, General Urquiza, 1710. Ajá. Y muchas veces ella va allí. Hay veces, por ejemplo, los días... ¿En la Urquiza, 1710? General Urquiza, 1710. Ella, por ejemplo, cuando va allí los días de lluvia con el paraguas, muchas veces para la lluvia se lleva la mercadería en el paraguas y por ahí se le va la mierda a todo y llega mal a la casa. Pero usted fíjese, es una señora que es un poco renga del tobillo y a la altura de la rodilla tiene un lunar. Así que si usted la ve, por favor, señor, dígale que los duranos que venden ustedes son todos de calidad de la gran flauta. Pero nosotros hace más o menos tres meses o cuatro meses, en la misma marca vendemos. ¿Y nunca tuvieron lío? No, 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 no. ¿Qué marca era? ¿Qué me dijo? La marca Permanganato. No, esa marca no trabajaba. Nunca, no lo escuché, ninguna vez. Nunca, ¿eh? No, no, nunca. Pero usted fíjese que nosotros había un señor, estaba descompuesto, estaba cagando en el cordón de la vereda. Y yo le digo, señor, ¿qué le pasa? Y dice, me estoy cagando. Sí, ya veo. Pero, ¿por qué? Dice, por los duranos en Almíbal. ¿Dónde lo compró? En la calle San Juan. Ah, entonces es otra cosa. Eso. A cagar se ha dicho cuando hay un bicho, pero este era distinto. Entonces, no, no, pero ese lata, ¿cómo entró? ¿La lata? No. ¿La lata cómo entró, bicho? Perdón, no entiendo. ¿En lata? Sí. ¿Cómo entró, bicho? Ah, no, en la lata entró el bicho porque cuando lo envasaron, el fabricante no ha tenido prolígida. Claro. Y cayó el bicho, después dice que también tenía ladillas. Y este es marca famoso, o sea, con una marca... También así sale a veces, ¿no? A veces, sí. Este tenía, él decía que a la mujer se le aflojaba la cachucha cada vez que comía durano. Bueno, pero el hombre parece que todo lo que le pasó a él que se cagó, pero nada más. Señor, le agradezco mucho, ¿eh? No, 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 por favor. Le voy a decir a mi mujer que vaya para allí, que le muestre la lata que ella compró, y usted va a ver que dice permanganato. Cuando ella le diga... Pero, que no lamento, pero nosotros, ¿no lo escuché yo? No. Yo cargo mercadería. Sí. Pero no escuché esa marca, son las primeras veces. ¿Qué cosa? Bueno, muy bien, señor. Cualquier cosa que necesite un sorete o alguna cosa, le avisamos. Bueno, no hay problema. Hasta luego. Bueno, gracias. Adiós. ¿Qué tal, señorita? ¿Qué tal, señor? Mire, yo me voy a poner un aviso que ustedes han publicado sobre la venta de un auto. ¿Puedo un momentito, por favor, señor? ¿Cómo no? Buenas tardes. ¿Quién habla? Ah, señor, ¿cómo quién habla? Le acabo de decir recién a la persona que me atendió que es por el auto que ustedes tienen en venta. Tengo que preguntar quién habla. Bueno, señor, comprendo. Ok. ¿Qué quiere saber? Y ahora, ¿cómo qué quiero saber, señor? Este personaliza que vende un auto. Yo se lo voy a comprar a lo mejor. Y por lo tanto necesita algunos datos del auto. ¿Cómo qué quiero saber? Bueno, está bien. No obstante, estar casi vendido. Igual le daré los datos que usted necesita. Ajá. El coche es un BMW 1974. Sí, señor. Tiene 9500 kilómetros. Momentito, momentito, amigo. No empecemos con informaciones falsas, que se ve bien. Y como dice 9500, puede decir 30 kilómetros o 90.000. Es que tiene 9500 kilómetros reales. Sí, ¿cómo reales? ¿Acaso que era de un príncipe? Bueno, está bien. Dijémosle a 9500, aunque por su forma de hablar, al fin no lo veo muy seguro. Sí, señor. Yo no sé mentir. Y los 9500 kilómetros son reales. Además, como decía el aviso, está muy equipado y nacionalizado. Momentito, repítame. ¿Está qué? Nacionalizado. Oiga. Esto, por favor, se queda entre usted y yo y que no trascienda, ¿no? Pero, ¿está nacionalizado en serio o hay alguna trapizonda? ¿Cómo trapizonda? Todo está muy correcto. Escuche, señor. Perdón. ¿Cómo es el pedido? Mi apellido es Bóderín. Júpiter Bóderín. Escuche, yo le pedí su apellido, no su nombre, que además no ayuda para nada. ¿Cómo no ayuda? ¿Qué es lo que no ayuda? Que no se pongan nerviosos. Imagínese, Júpiter parecería un poco enjoda, pero como usted da la impresión que hay una persona responsable, me extraña que se llama Júpiter. Pero eso es secundario, en fin, qué sé yo. ¿Bóderín tiene algo que ver con la óptica de la talla corriente? Bueno, eso parece lejano. Sí, el señor Luis Geserniqui. Le habla Quintana, señor. Pero yo pregunto por él, ¿él está? Dígame. Me. Me. ¿Hola? Sí, usted... ¿Usted qué me dijo? Dígame, le dije me. Pero escúcheme, ¿usted es Luis o no? El mismo. Ah, bueno. Mire, para decir que usted es el mismo todo lo que tardó. ¿Para cuánto puede tardar? Para contestar lo que yo le voy a preguntar. Los perfumes que usted vende por los negocios y muchas veces por la calle corriente también. ¿Es verdad que son truchos, señor? Sí, señor. Ah, sí, me gusta. La franqueza por sobre todas las cosas. Dicen que algunos... No es que estén la imitación, por ejemplo, de los perfumes famosos que Carolina Herrera... No es que esté mal la imitación, pero tienen un sabor... No, más a ver, un olor a mierda que no permite identificarlo bien. Ahí está. Ahí está quién. Se ve que usted conoce ese tema, señor. Pero la puta. Ahora, me dicen que, claro, usted se tiñe el pelo de amarillo y tirando a verde. Usted es un poco grande para andar pintándose el pelo de amarillo. ¿No le parece, señor? Soy brasilero, señor. Es brasilero. ¿Y eso qué tiene que verse? ¿Por eso va a pintar el pelo de amarillo? Así es. Y tirando a verde, claro, amarillo, verde. ¿Por qué no se pinta el orto de amarillo? La verdad. ¿La verdad qué? Usted hace unos paréntesis cuando habla que me hinchan las pelotas, señor. Hable más seguido, más corrido, más suelto. ¿Para quién estoy hablando, señor? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Quién está allí? Ahí se oyen voces de mujeres. ¿Qué están? ¿Qué es eso? ¿Un quilombo? ¿Un prostíbulo? No, prostíbulo no. Acá es todo por el amor, no por plato, señor. Ah, no. ¿Qué? Pero hay un ambiente de puterío impresionante. Impresionante. Sí. ¿Y usted qué hace, querido amigo? ¿Usted como brasilero garcha o se lo garchan? Mire, de las dos cosas. De las dos cosas. Ahora, ¿cuándo se va a arreglar la dentadura? Porque a usted le faltan un par de colmillos, le queda como el orto la cara, así. ¿Cuándo se lo va a arreglar? Mire, cuando tenga plata. Sí, sí, no cuesta nada. Usted va en la calle Purredón 7200 y ahí le arreglan la dentadura, le ponen colmillos, le ponen de todo. Después, claro, usted cuando se ríe la gente se caga de risa. Pero igual usted tendría que ir ahí. Sí, sobre todo en Purredón 7200. No, no, sobre todo en invierno, pelotudo, que es sobre todo Purredón. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Decirle a esa gente que se calle es mucho quilombo, Luis. Sí, ¿con quién habló? Estás hablando con Quintana, el que se garchó a tu hermano. Hace años. No, hace años no, antes de ayer. Mira, mi hermana fallecía hace un par de años, así que usted debes haber cogido un muerto, boludo. No, seguramente que no. Pero, de todas maneras, vos estás tratando de salvar la situación y yo, Luis, te dejo con toda esa merzada que está en tu casa y poné un cartel en la puerta. Entonces, digo, muy espamentoso, pero de acrílico, de 4x4 metros, que diga, aquí es un quilombo. Y yo soy el más puto de todos. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, muy bien. Chao, Luisito. Adiós, querido. ¿La carnicería? A ver, un momento. Bueno. ¿Babá? Sí. ¿Quién habla? Ah, ¿es con la carnicería? Eh, sí, es el mismo teléfono, sí, señor. ¿Cómo es el mismo teléfono? ¿Hay dos carnicerías o hay dos teléfonos? No, es una carnicería y el teléfono está en mi departamento. Yo soy la hermana del dueño. Ah, la hermana del dueño. Así es. ¿Qué necesita, señor? Yo quería saber si tenían vacío. ¿Vacío? Sí, señor. ¿Y por qué no cierran? ¿Con lo de Daniel? Sí, señor. Sí. ¿Quién es Daniel? Jorge León, te diga bien. Ah, Jorge. Bueno, Jorge, por favor. Jorge, mira. Sí. ¿A qué? A ver, a ver. Ahí es a la roja. ¿Tú me está bien? Jorge. Sí, me escuché. No, mirá. Te habla un colega. Yo tengo una casa de masajes en la calle Paraguay 2345. ¿Por qué? Ustedes, y me parece que no es competencia legal, porque ustedes ponen, aléjese de lo vulgar, o como diciendo que todo lo demás es vulgar y ustedes son la única. De lo vulgar, Daniel. Y bueno, eso según le quepa cada uno. ¿Cómo como le quepa? Claro, lógico. No, fíjate cómo me estás hablando, porque vos me estás hablando de una manera... No, no, yo te hablo, escuchame, discúlpame. Yo por empezar soy uno de los empleados, el dueño no está. No, pero te quiero decir, pobre quepa, si no creo que haya casas vulgares, cada uno van a competencia, para que yo no lo puse yo, corazón. Está bien, querido, pero vos... Yo diría directamente, yo te... Pasó, meteme, hace un segundito que se va a Carlos. Carlos, ¿y Daniel quién es? Es uno de los empleados. ¿Uno de los empleados? Claro. ¿Y por qué el nombre de él y no de Carlos o el Jorge? Eso tenés que preguntárselo a él. Yo por teléfono, corazón, no te puedo decir nada. Pero escuchá, querido Vento, sos alcahuete gratis, porque atendís y no sabés un carajo de nada. Y vos tenés que ser un poquito más educado, amoroso. Pero, oíme, no me faltó ese respeto. Hola, por favor, el señor Jorge. ¿Quién habla? Perdóname, señor. Yo pregunté... Pregunté por el señor Jorge. ¿Está? Sí. ¿Es usted? Sí. Bueno. Yo, señor, lo llamo, soy Carufalli, Raúl Carufalli. Que lo llamo porque usted es profesor de catequesis. No, señor, está equivocado. No, perdóneme. ¿Usted es profesor de catequesis en la Inmaculada Concepción? No, señor, está confundido. Perdóneme, señor. Yo no quisiera equivocarme porque, imagínese, yo llamo por teléfono, gasto dinero en la llamada. ¿El colegio queda en Bursaco? ¿Eh? ¿El colegio queda en Bursaco o en Burpantalón? ¿Dónde? En Bursaco queda. Sí, en Bursaco, sí. Entonces, ¿usted? No, yo no soy. ¿No? ¿Y por qué lo oculta, señor? ¿Eh? Por su voz, su indecisión, me demuestra que usted está tratando de evadir el conflicto. No, lo que pasa es que usted tiene ganas de romper las pelotas, me parece. No, no, querido. No se tiene, pero me parece que se está zarpando. Oíme, si vos las tenés rotas, las pelotas, ¿cómo mierda me decís que yo te las quiero romper? Además... No te vas a la reputísima madre que te parió. Mirá, no tengo tiempo por ahora, pero cuando vos me lo digas más fuerte, entonces sí me voy. Además, oíme, vos con los pibes que estudian con vos, ¿qué es si les tocas el orto? Vos te pasás un poco con la gente. ¿Hola? Está loco, cortá, dale, dejá de romper las pelotas. No, 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 dejá de romper las pelotas, no. ¡Cállate, Adrián! ¡Adrián, cuelgá! Oíme, decíle que... ¿Quién es esta...? ¿Pero quién es esta mina que atendió? ¿Cómo se mete la puta gente? ¿Cómo se mete en la conversación? Decíle que se cayera boca, que cuelgue el teléfono, que acarre el tubo y se lo meta en el orto. O a vos te gustaría que te lo meta vos, ¿no? Oíme, Jorge. Jorge, no hagas estos silencios. Pareces un... No te iba a decir, porque parecías un... Pero no te lo digo. Me dará... No te iba a decir puto, pero no te lo quiero decir. No escucho, hermano. No escucho la boludez que está hablando. No, no. Yo te dije puto y lo escuchaste bien. Y te voy a decir un verso para que lo agregues a la catequesis. Cada vez que considero que tu amor es tan ingrato, me meto un dedo en el orto y lo dejo estar un rato. ¿Te gustó? Eso es catequesis, pelotudo. No lo que... Vos... Arrodillado, que hicieron una promesa de las pelotas, y vos enseñando catequesis. ¿Por qué no enseñas una cosa que sirva en la vida? No le podés decir tu nombre y no... ¿Cómo no? Nos cagamos bien atrompada y te sacás el gusto. Nos cagamos bien atrompada. ¿Eh? Pero vos te imaginás que yo te pongo una mano encima. La catequesis se te va por el ombligo, pelotudo. No, no te rías. Y decirle también... ¿Por qué no te hacés coger, viejo? ¿Otra vez? ¿Y sí? Pero la puta... Que te rompan bien el orto, pelotudo. Ojalá. Pero no hay gente. No hay gente capaz, porque yo siempre estoy dispuesto. Siempre voy con el culo contra la pared, cualquier cosa. Pero estás enfermo. Hacete ver, papá. Catequesis. La verdad que era de las once, no sé qué era. ¿No tenés nada que hacer que romper la bola de la gente? Oíme, ¿te parece el poco lo que estoy haciendo? Te estoy llamando a vos para decirte que vos como profesor de catequesis sos un alcahuete. Pero un viejo no es profesor de catequesis, boludo. Él es un alcahuete. ¿Y vos qué mierda te metiste? Y vos, viejo pelotudo. No, no. Catequesis, andar catequesis, una monja. Oíme, viejo sí, pero pelotudo también. Sí. Así que no te... ¿Eh? Pero ese es enfermo. Pará, boluda. Este es el quinto. Dice que papá es catequesis. ¿Me decís tu nombre, viejo? Sí, ya te lo dije ocho veces, te lo dije. ¿No escuchaste cuando te lo dije? No. Carabaletti, te rompo. ¿Cómo? Carabaletti, mirá la consonante que le podé poner. Carabaletti, te rompo. Pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Oíme, te rompo. No, 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 en serio. No pega, querido. Carabaletti se... Ya tengo la automática de los números de teléfono. ¿Cómo? Tengo registradores de teléfono. Metételo en el orto. Bueno, no rompamos las pelotas porque te mando la cara. Bueno, mandame un par de suspensores con la pelota rota. Oíme, oíme, ¿quién es el otro alcahuete? Parecía una voz de mujer. Anda la puta que te parió. Ah, sos vos. No, viejo pelotón. Vos te... 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 Hija de una gran puta y no tenés vergüenza. Sí, yo y vos. No, y vos qué. Que estás jodiendo todo el día. No tenés nada que hacer. Pero mirá, escucha, ¿dónde viven ustedes? En Bursaco, en el orto del mundo. ¿Cómo haces? No tenés eso, viejo pelotón, intentaste el trabajo de joder. Oíme, salís un día antes para venir acá al centro. Si vos tenés que tener el pasaporte al día para viajar. Sí, bien. Bueno, oíme, no le... No le... Me tienen con la bola llena, no le doy más pelota. Chau, ¿eh? Sí, así lo mejor que podés hacer. Chau, chau. Chau, chau. Hola. Sí, señor Coco, ¿está? Sí, no habla. Perdón, señora, le pregunté por Coco. Sí, pero ¿quién habla? Le vuelvo a preguntar otra vez, señora. Yo soy... Yo soy Gandolfi. Sí. Cliente de su marido Esplomero. Sí. Y bueno, ustedes están en la calle Hidalgo. Sí, sí. Y mire, su marido me pasó un presupuesto, yo le comento esto porque el trabajo era para hacer en San Nicolás. Y yo viajo mañana. Entonces tengo que llevar la respuesta, por eso la manejo o la llamo. En este momento que es una hora intempestiva. A pesar de la tempestividad del tiempo, es intempestiva. Ahora, ¿cuándo puedo hablar con él? A ver, un momentito. Gracias, señora. Hola. Señor Coco. Sí. Señor Coco, yo soy Fatab. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Y lo llamo porque usted me pasó un presupuesto para hacer un trabajo. Y resulta que después cuando lo hizo, yo le reclamo ahora, ya le pagaron y todo. Pero usted cobró mucho más que lo que había pasado del presupuesto. ¿Esto es verdad o mi mujer me está engañando con este dato? No sé quién habla, señor. Sí, señor. Sí, señor. Le dije, Fatab. Fatab. Lo que pasa es que usted se quiere hacer el distraído como que no tiene nada que ver. Pero en el barrio se comenta que usted es bastante cagador. Bueno, puede ser que tenga razón, señor. Yo no cago a nadie. No, no. Si cobro, cobro por mi trabajo. Pero no. Y cuando yo hago un presupuesto, paso el presupuesto y si a usted le parece caro, primeramente tiene derecho a hablar o protestar o reclamar lo suyo. Pero no que después venga a reclamar que... Escúcheme, señor. Sí. Usted habla muy corrido, muy seguido y no se le entiende un carajo. Yo le digo a usted que usted pasó un presupuesto y cobró de otra manera. Ahora, ¿usted de qué lado está? Yo estoy del lado que corresponde, señor. No, del lado de la mierda. Usted sí es plomero, anda siempre entre la mierda, nadando entre los oretes y después resulta que se quiere abrir. No, yo no me quiero abrir. El sorete es usted. Pero no, escúcheme. Yo sé que es, por ejemplo, suje... Hola. 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 Es 4046... No, perdón. 904624. Ah, señor, ustedes pusieron un aviso con respecto a... Dice, árabe, aprenda la lengua del Corán. Sí, sí, exactamente. Sí. ¿Cómo es esto? Es un... Son cursos de... ¿Por qué dice de verano? ¿Hay que ir de por? Este, bueno, ¿sabe lo que ocurre? La secretaria... Sí. Yo estoy haciendo otra clase de trabajo acá y la secretaria no se encuentra. Si usted sería amable de llamar más adelante... Sí, pero, por ejemplo, usted cómo se... El curso es muy largo, ¿por qué? El curso, tengo entendido que empieza ahora, cuando terminen las clases... Sí. Empieza el curso de árabe. De árabe, pero muy bravo el árabe, ¿no es cierto? Yo me quiero asesorar un poquito. Bueno, depende con el ahínco que usted lo empiece, ¿no? Sí, no, imagínese hoy cómo están las cosas poner ahínco y poner mucho, ¿no? Pero usted, por ejemplo, no está entre los que enseñan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quiero decirle algo, por ejemplo. ¿Usted qué edad tiene? 39. 39. Bueno, hay personas de 60 años que están aprendiendo el árabe. Sí. Principalmente se le dice alfabeto. Hay gente anciana que aprende. Sí, 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 cómo no. No me diga. Sí, sí, sí. 60 años y todavía aprenden esto. Hay gente que ya en sus veces o en sus últimos años se les da por... Conozco a un señor de 70 años que se le dio por aprender árabe y está leyendo perfectamente. Es una lengua bien difícil, ¿no? Ahora, permítame, cuando usted dice que tiene 70 años, ¿qué apellido tiene este hombre? ¿Árabe? No, no, la mayoría de los que vienen no son de origen árabe. ¿Ah, no? No, no, hay muchos que no son de origen árabe. Ahora, porque yo tengo un hermano que es el que realmente está interesado, pero él es tartamudo. Y entonces yo no sé hasta qué punto se podrá tener algún inconveniente, ¿no? Y bueno, qué sé yo, que venga, total, puede aprender a leer, a hablar. En una de esas, en árabe, no, deja de tartar muy bien. Sí, claro. Usted ahora se lo toma un poquito en broma, pero lo de mi hermano es un drama. Él es tartamudo. ¿Cuántos años tiene su hermano? Él es asmático, ¿no? Y entonces, mi hermano tiene 61 años, pero yo le digo... Ahora, se le nota únicamente cuando habla, ¿no? Claro. Si no usted no se da cuenta. Sí, sí. Pero, entre usted y yo, ya que usted no es la persona oficial que anda en este asunto, en esto no se esconde ninguna trapizón de alguna cosa oculta que vaya contra los destinos de la patria, ¿no? ¿Contra los destinos de la patria? Sí, claro. Pero, por favor, usted sabe, yo soy de origen árabe, y usted sabe que los árabes de acá son los más nacionalistas. No, no, usted, perdóneme. Los árabes son los que más defienden, por ejemplo, no sé qué origen será usted, pero defiende mucho más que cualquier otro... No, no, escuche, en eso de... yo soy de origen italiano, pero en eso de defender y que los árabes son nacionalistas, o sea, yo, es lo único que me frena a mí de aprender, porque realmente, todo lo que es islámico, cuando uno piensa en lo que pasa en Irán, para enloquecerse, porque sí es verdad lo que dicen los diarios. No, 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 yo asumo, yo personalmente asumo, este, y sigo, la misma línea del imam Khomeini. No. Exactamente la misma línea del imam Khomeini. No lo diga fuerte, lo van a meter en cano. No, por favor, yo soy libre de decirlo, acá estamos, nuestra patria es libre. Pero no me diga de... si Khomeini está apiantado, señor. Mire, para hablar así, yo creo que tiene que... el que habla así puede ser el que no conoce perfectamente... Pero escúcheme, tanto Khomeini como los islámicos, son todos unos hijos de una gran puta, yo no sabía que usted era de Khomeini. Pero usted va al carajo, ven, yo me gusta. ¿Cómo? ¿Qué palabra? Hola. Por favor, señora, el señor Danilo. Hola. ¿El señor Danilo? No, no se encuentra, ¿a quién le habla? Caramba, ¿buscó bien, señora? ¿Cómo? ¿No le oigo? No, le preguntaba si Danilo está, Danilo no está. No, no está. ¿A qué hora vienen, señora? Mire, no sé, porque se fue a hacer un trabajo. Bueno, no, usted debiera tener una idea de cuándo regresa, porque yo soy un cliente, y ahora me tengo que quedar en el aire sin saber cuándo viene Danilo. Y bueno, ¿qué le va a hacer? No, ¿cómo qué le voy a hacer, señora? Él arregló acá un portero eléctrico, tocan el botón del primero A y baja el de noveno X. Es un... Bueno, mire, señor Delicio, deje de molestar, porque acá nosotros lo sabemos quién es usted. Así que me hace el favor, deje de molestar. Pero no. Eh... Si este chico vino él, y vino otra persona... No, fue con la mamá, fue con la mamá. Él vino con la mamá. Sí, sí. Dígale a la mamá que venga a charlar con nosotros. Ah, ahora sí. ¿Eh? Sí, porque ahora se pasa desnudo todo el día, pero lógico, cuando sale a la calle se pone la gorra, ¿no? Pero él es también muy, muy revolucionado. Bueno, muy revuelto. Muy revuelto, sí. Esto le ha agitado algo. Sí, bien. Sí, sí, no, lógico. Algo que estaba cerrado y se abrió más de lo conveniente. Sí, por eso, él que era tan tímido, viviría la vida encamado, cosa que no puede ser. Claro, lógico. Señora, yo le agradezco mucho, usted es muy amable. No, señor, dígale a la mamá que por favor venga aquí a hablar con nosotros. Muy bien, gracias. Porque esto por algo es. Si alguna... ¿Perdón? Sí, alguna trampa hay, claro. Sí. Muy amable. Por algo pasó ahí. Bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Oíme, Martín. Hola. Sí. Martín. Sí. Pero la puta, hace una hora que te estoy llamando, ¿por qué mierda no atendés? ¿Dónde estabas que no atendías el teléfono? ¿Quién habla? No me preguntés quién habla. No me preguntés quién habla, te estoy diciendo por qué mierda no atendiste. Oíme, ¿por qué cortaste? ¿Quién habla? Martín, ¿por qué mierda cortaste? Yo soy el punto que vos conociste la vez pasada en la interpretación de la campera de ti. ¿El punto de Trolos o vos? No, no. Trolos eras vos. No, yo no, papá. Vos sos Trolos. ¿Qué va? ¿Cómo me decís, papá, si vos sos una mierda? Yo te... Anda la puta que te parió, hijo de puta. No, no tengo... Me estás rompiendo las pelotas hasta ahora. No, vos me estás rompiendo las pelotas a mí. Anda la concha de tu puta madre, malparido, hijo de mil putas. Pero qué puteada de mierda. ¿Cómo me puteás? Puteada de mierda, vos no sabés putear, forro. No tenés respeto por nadie, cará. Y sos un viejo de mierda, hijo de puta. ¿Y vos, Martín, qué sos? Diseñador gráfico. ¿Qué mierda vas a diseñar? Un pedo vas a diseñar. Anda la puta que te parió. Pero oíme, ¿cuándo aprendiste a diseñar? Si vos... Estás al pedo hasta ahora, pelotudo. Oíme. Vos sí que vas... Mirá, lo único que faltaba es que vos fueras fanático de Boca. Lo único que falta. ¿Cómo sabés, forro? Bueno, te digo porque tu novia que te dejó... ¿Cómo, cómo? Tu novia. Yo sé que tu novia te dejó, no te dejó. No te oigo, no te oigo. Tu novia que a vos te dejó, no te devolvió la guita que le habías prestado. Y por eso estás un poquito amargado. Es así. Primero y principal. Primero y principal. Sí. Estás hablando al pedo, totalmente. No, vos estás completamente inseguro. Primero y principal es una boludez, querido. Aparte, te decime una cosa. ¿Quién te escribe el libreto? A mí no me lo escribe nadie, me lo escribe tu hermana el libreto. No, mi hermana, me chupó bien la banana. Qué lindo. Como primera medida. Qué verso. A ver si le encont... A ver si le encont... Como segunda medida. Como segunda medida. Sí. Medile, métetela en el orto. No. ¿Qué me estás grabando, Gil? No. A vos no te puedo grabar porque es malgastar. ¿Por qué? Porque vos sos un hijo de puta, pelotudo. ¿Por qué me das la cara? ¿Cómo no? Me das la cara, me das la puta que te parió. Te doy la cara y la nuca, pelotudo. Me orina acá, doctor, para el antidoping. Hola. Chascobal. ¿Quién habla? Oíme, Chascobal, vos recién te pasaste conmigo, me puteaste, me dijiste algunas palabrotas fuera de tono. Y yo contigo fui muy correcto. ¿Por qué me puteaste? Habla, maricón. ¿Qué maricón? ¿Por qué no venía acá a la puerta de mi casa, pelotudo? A la puerta no, adentro voy a ir, boludo. Adentro voy y te cago a patada. ¿Vos venía, a ver? Pero claro que sí, oíme, no te hagas ser guapo. No, no, forro. ¿Por qué dejaste de hacerte el jueguito de pibes, boludo? Oí. ¿Vos? ¿Dónde les corta la pizza? Sí, hola. ¿Chascobal? Sí. Señor, yo hablé... No, no, José. Ah, José y Chascobal no está... No. No, ¿quiere algo decirle? Sí, claro. Sí. Llámalo. Pero no llegó todavía. Pero dime una cosa, ¿qué mierda hace ese tipo que no llega a tu lugar? A 10 de la noche en la calle, ¿qué es este coso? Travesti. No, está trabajando con el grupo subversivo. Ah, sub... Oye, ¿qué laburo te dio decirlo, no? Decirlo otra vez, a ver. Grupo subversivo. En el culo te saligo. ¿Eh? Te lo dije clarito, te lo pregunté por qué. No te rompes las pelotas, viejo pelotudo. No, no, viejo pelotudo no. Fija... Está que te parió esta... Hola, buenas noches, señor. Sí. ¿Francisco está? ¿Qué Francisco? Francisco, el electricista. Sí, con él habla. Ah, pues no, como usted me dijo que Francisco... No, porque recién acaban de llamar. Y llamaron a un tal Francisco Rodríguez. Y... No, 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 yo lo llamo señor, lo llamo señor porque usted hizo un arreglo en Castelar. Y no sé realmente si es usted la persona con la que tengo que hablar, porque fue un arreglo de electricidad que han hecho en la calle Tucumán. ¿Puede ser Tucumán en Castelar? Tucumán en Castelar, sí, puede ser. Claro, bueno, usted señor... Yo no sé si fui yo. No, no, acá me dicen, mirá, el trabajo usted lo hizo un señor Francisco, un hombre de aproximadamente 50 años, y vos ves cómo dejó los cables colgando, alguno se va a electrificar acá. No, no, entonces no fui yo. Cómo no, vamos, hay más de uno que ya se quejó, Francisco, usted sabe bien que en el barrio la bola se corre, y se sabe cuando uno es bueno, bueno, y no. No, pero escúcheme. Sí. Si dejaron los cables colgados, no fui yo. ¿Y usted qué me va a decir? Que sí. No, señor, no, no, yo le tengo que decir la verdad. Usted se va a defender diciéndome que no, que... Porque usted deja de decir, los cables, como quedaron colgados, alguno pasa... Pero yo voy mañana y va a ver que no soy yo. No, no quiero que usted venga, porque primero me tengo que asegurar. Pero yo pienso, ¿se imagina, señor, un cable con el voltaje que... Sí, 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 se dio peligro. No pasa, se llega a poner un cable en el orto, no resucita más. No. No. Ahora, usted hace mucho que labura de electricista, señor. Más o menos. No, no me dijo una mierda con eso. ¿Cuánto es más o menos? Pero, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Eh, pero, señor, yo le... Pero... Sí. Francisco. Sí. ¿Por qué cortaste, maricón? Yo te hablo correctamente, te digo que el laburo lo hiciste como el orto, y ahora resulta que vos... Pero tenés que tener un poquito de educación. Pero yo tengo educación. Pero no tenés educación. No. Habla con quien te hay que hablar, no conmigo. No me molestes más, por favor. No, oíme, pero lo que pasa es que vos no te... Yo tengo falta de educación y a vos te falta vergüenza. Bueno, chao, chao. No, oíme una cosa, maricón. Para un cacho ahí. El dueño de un circo lo va a ver al veterinario y le dice... Estimado, yo tengo en el circo un elefante y lamentablemente está con una diarrea impresionante. Estoy desesperado. Imagínese, un elefante con diarrea. ¿Qué le doy, doctor? Y de un espacio. ¿Quién habla? Ah, por favor. Señor Juan Carlos, ¿está? No, no se encuentra en estos momentos. ¿Quién habla? Caramba. Mire, yo la llamo desde Buenos Aires. Tenemos un sobrino que vive en Carmen de Patagones. Sí. Ustedes están allí, distribuyen carne. Sí. Claro. Entonces, yo por eso que voy a hablar con el señor Juan Carlos. Ahora, Juan Carlos no está a esta hora y con este frío en Carmen de Patagones y él está en la calle. Todavía está en la calle. ¿Distribuyendo el producto? En estos momentos, no, no está distribuyendo el producto. En estos momentos está buscando a mi papá. Este, ¿qué necesitaba? Mire, no, era decirle que, por lo tanto, ¿usted prefiere que la llame al celular? ¿Quién habla? Pero, perdón, ¿es preferible que la llame al celular? ¿Al celular de quién? De Marcelo, de Juan Carlos. ¿Usted con qué Juan Carlos quiere hablar? A ver si está equivocado. ¿Con qué Juan Carlos quiere hablar? Mire, yo quiero hablar con Juan Carlos. Este muchacho, usted es la mujer, ¿no? Sí. Ahora, entre usted y yo, señora, ¿usted está segura que él está en alguna cosa relacionada? Fue a buscar a su papá. Anda con mi papá, sí. ¿O andará con otro que no es su papá? Sí, capaz. ¿Usted sabe qué? Juan Carlos es de carrera. La vez pasada me decían que la engañaba con una gallina. ¿Usted es verdad, no? Y capaz, sí, puede ser. No, pero no con una gallina. Y no, capaz que no. ¿Y por qué capaz? Usted dice capaz como si lo hubieran capado. Pero, dice, usted sabe que su marido hace versos de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, eso sí, lo hacemos todos. Ah, ah. La vez pasada hizo un verso que decía así. Tu amor es frío y austero, es guardián de mi inocencia, pero agota mi paciencia porque impide lo que espero. Y por eso digo yo, si de tu amor nunca dudo, ¿por qué serás tan boludo la puta que te parió? Que usted ve que no termina en una forma sutil, termina más bien bruscamente. Pero uno putea tan seguido, ¿qué le va a hacer? Señora, veo que usted no quiere, sí, usted no quiere seguir porque Juan Carlos está afuera. La llamo en otro momento, ¿eh? Bueno. Adiós. Adiós. ¿Pascual? Sí. Señor Pascual, yo lo llamo porque un hermano mío, él no se anima a llamarlo, pero dice que ayer cargó nafta en su garaje. En realidad es cliente del garaje. ¿Usted lo conoce? Se llama Romero. No. Y se queja en cierto modo porque si bien usted no lo conoce, él dice que cuando usted, él observó hace poco, cuando usted carga nafta le sustrae algunos litros. ¿Puede ser, señor, que usted no le venda la cantidad que él le compra? Pero yo no vende nafta, señor. No. Él me dice que en el garaje, que, en fin, la gente cree que usted le vende la nafta, pero usted en realidad se la controla. Usted, señor Pascual, ¿usted es el dueño del garaje? Sí. Y entonces, señor, no se afane la nafta que queda furero, ¿eh? ¿Por qué afana la nafta? ¿Y usted? No. Que usted se afane la nafta quiere decir que usted sustraiga la nafta. Que usted estrole a los clientes afanándole la nafta. No, por favor. Claro, ¿usted qué va a hacer? ¿Con 10 litros de nafta que usted se robe, que son 10 pesos de mierda? Pero, por favor. Usted va a estar siempre en la misma situación. No, por eso no va a querer, ¿no? Eh, claro. Yo le dije, Pascual, por un lado tengo muy buenas referencias suyas, por otro lado no tantos. Hay algunos que dicen que usted tiene un carácter un poco podrido y que le gusta bastante escabiar. Escabiar, no sé si vino o que escabio, pero por algo es el agravio. No, 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 son mentiras. Son mentiras. ¿Viste? Yo le dije al que me lo dijo, ¿cómo me mentís así si Pascual te la rompe igual? No, yo le dije eso, no le dije igual. Bueno, finalmente, señor, yo en el fondo, íntimamente, lo defendí a usted. Gracias. Bueno, ahora, ¿y señor va a estar toda la noche en el garaje? Sí. ¿No tiene un sereno? Sí. ¿O está, o el sereno está nervioso? No, no, tenemos sereno. Ah, tiene sereno. De noche y de día. Ah, la madona. ¿Y cuántos autos habrá en ese garaje? No, hay poco, hay poco. Sí, hablando de, la vez pasada me dijeron que a dos autos le faltó el estéreo, pueden haberse robado el estéreo de ahí adentro, porque ahora le dan al que roba un estéreo y le dan 20 pesos, ¿para qué se complican la vida? No, pero son todas mentiras de la gente. ¿Sí? Sí. Usted sabe que usted me habla tan rápido que a mí me pierde un poco, pero la gente no es tan mentirosa. No, la gente es mentirosa. No, cuando el río suena, agua se va a la mierda. Contar a ese día la gente o cualquier cosa. Eh, efectivamente, señor. Sí. Ahora, de día duerme unas cuantas horas usted, ¿no? ¿Por qué? Y digo yo, pues está toda la noche despierto, o usted se queda en el garaje y duerme. No, no, estar sereno en el garaje. Ah, yo entendí que usted estaba en el garaje. No, no, no. Pero, Pascual, usted se tira chanta que da miedo. Sí, va. Bueno, entre usted y yo, Pascual. Usted no se robó nada, ¿no? No. Los estéreos tampoco. Son mentiras. Porque los estéreos que se robaron eran únicamente para música de rock. Y el que se lo robó, lo puso. Quería escuchar un tango y dijo, ¿para qué mierda me afané este estéreo si finalmente no se escucha un tango, ¿no? Sí, va. Hágame una cosa, Pascual, siga con su trabajo. Usted me ha contestado perfectamente y yo le agradezco mucho. Bueno. Y como homenaje a su sentimiento, a su buen comportamiento en su atención, yo le voy a decir un versito que he creado para los amigos. Ajá. Seguí firme en tu camino hasta llegar a la meta. Porque si vos no llegás, te rompen la cachufleta. Sí, sí. Le preguntó, ¿no? Bueno, bueno. Adiós, Pascual, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao. El médico le pide a su paciente que se desnudara completamente y esta hermosa mujer se acuesta en la camilla y el profesional empezó a revisarla minuciosamente en toda la parte ginecológica. En plena revisación, el médico le dice, señora, ¿usted fue examinada antes? Sí, pero nunca por un médico. Hola, buenas noches. ¿Miguel está? Sí, él habla. Ah, Miguel, por suerte que di con usted. Ajá. Resulta que yo me voy mañana para Pergamino porque soy un comisionista. Sí. Y me dieron para hablar con usted y lo molesto a esta hora. Usted tiene una imprenta, hizo un trabajo para un agente de Pergamino, pero usted puso Pergamino con la P minúscula. Y entonces esta gente se encuentra un poquito, porque la P es minúscula y todas las demás letras son mayúsculas. ¿Usted recuerda? No, no porque yo no pongo ninguna P. Y yo no tengo ninguna imprenta o apuntes nada más. ¿Cómo? Las cosas son muy chiquitas. Ah, entonces no me dieron bien. Pero escúcheme, ¿usted tiene dos hijos? Sí. ¿Tiene dos perras? Sí. ¿Perras o perros? Perras. Perras. Escúcheme, ¿usted tiene dos perras porque usted tiene alguna relación con las perritas? No, no. ¿No? No, no. Y no, podría ser, usted sabe que... ¿Y usted quién lo manda? ¿Quién le dio el teléfono? Mire, le vuelvo a decir, señor, creo que ya lo repetí más de una vez, no me dan el teléfono, me dan el número. Pero, porque si me dieran su teléfono, usted por cómo carajo habla. Exactamente. ¿El número quién se lo dio? Bueno, el número me lo dio, y le voy a dar nombre y apellido. Nombre y apellido. Lo pescó. Es un amigo suyo que me dijo que de vez en cuando, cuando sale... ¿Usted saca a pasar las perras de vez en cuando? Sí. Y fue el que me dijo a mí que a una de las dos perritas usted a veces le mete un dedo en el orto para ver cómo reacciona. Ajá. Genial. Pero, ¿y el trabajito de qué trata? El trabajito, son unos folletos de preservativo, ¿no? No. Preservativos inflables, dice. No, no hice yo eso. ¿No? No. ¿Pero usted sabe lo que es un preservativo? No. ¿Un condón? Tampoco. Tampoco. Usted sabe que el verdadero nombre es condón. Ajá. Condón es el nombre de... No, no, pero no importa, el punto está... ¿Para qué carajo llama usted? No, no, ¿para qué carajo? No, mire qué palabrotas. A ver, haga una consonante de palabrota. No importa, no importa, pero no, no, el punto es otro. No, pero dígame. ¿Cuál es su problema? ¿Qué consonante le aplicaría a palabrota? Si usted quiere... ¿Cuál es su problema? Mi problema es que... ¿No sabe quién llamar? No, no, no. Ah, bueno. Lo llamé a usted y me dio bastante laburo. Sí. Porque es un teléfono de mierda el que tiene usted, seguramente que no garpa nunca. Claro. Y ya nos dijeron en la telefónica. Esta cosa es cómo lo llaman si no tiene teléfono. Claro, claro. Ahora usted atendió. ¿Qué hicieron? ¿Cuándo pagaron? Esta mañana. Sí, sí. Y bueno, entonces... ¿Y cuál es su problema? Miguel, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que los folletos que hiciste... Yo no hice ningún folleto. Pero ¿cómo? Te dije de bien, con los condones. ¿Cómo no? No, no hice ningún folleto. Yo no hago folleto. Oye, el folleto decía, el que inventó el condón es un inglés... No, nada que ver. ¿No? No, nada que ver. Que se inflaba los condones y se los metía en el horto, ¿no? No, nada que ver. ¿No sabe, no? No, no. Bueno, entonces, querido Miguel, te dejo tranquilo. ¿Vos estás en la calle Yapeyú? En Carlos Calvo. ¿Carlos Calvo y Yapeyú? No, Carlos Calvo, 1745. No, Carlos Calvo, entre Pozos y... No, entre Entre Ríos... Carlos Calvo... Oíme, entre Entre Ríos y Solís. Exacto. Mirá cómo sé. Ajá. Si yo viví toda la vida en Nazca y Gaona, conozco todo el lugar. ¿Qué le parece? Pero... Ahora, a vos que te gusta, por ejemplo, que las cosas te las aclaren bien. Yo voy a pasar un día por la calle Carlos Calvo, ¿no? ¿Yapeyú al 900, no? No. No. Claro, Yapeyú, ¿quién carajo me habrá dado Yapeyú? Además, qué nombre de mierda. Yapeyú, me recuerda, es algo relacionado con la historia argentina, Yapeyú. Exactamente. ¿Está la batalla de Yapeyú? No. ¿No? Ah, puede ser, sí. Puede ser. Bueno, entonces... No, Yapeyú es donde nació San Martín. Ah, tenía algo que ver con la historia. Ajá, pero no con la batalla. Oíme... Un gusto, maestro. ¿Su nombre es? Miguel, Miguel. ¿Su nombre es? Ya te dije, hace un ratito te dije. ¿Cuál es su nombre? Carafatti. Muy bien. Bueno, un beso, Miguelito. Hasta luego. Chao. Hola. Buenas noches, señora. La señora Ana María, por favor. Sí, con ella habla. Ah, señora, mucho gusto. Sí. Yo la llamo porque hay una sobrina mía que trabaja en el Hospital Fernández. Sí. Y entiendo que usted es la jefa, porque usted es la jefa de enfermería. Yo no sé de quién habla usted. No, bueno, pero usted es la jefa. ¿Pero la jefa de qué? Porque hay de jefa de enfermería. No, 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 usted es de terapia intensiva. Sí, ¿de qué persona? Ella se llama Carlota Roquelli. ¿Cómo? Señora, no sé, usted sabe bien que a ella usted la trata mal, porque usted la trata mal, pero de todas maneras usted tendría... ¿Quién es Carlota Roquelli? Sí, Carlota, ¿cómo es? No entiendo, Carlota Roquelli, que es mi sobrina. ¿Pero quién es? Trabaja de enfermera, escucha usted. ¿Usted no sabe quién trabaja con usted? Carlota. A ver, perdóneme, a ver si yo hablo con la persona correcta. ¿Usted tiene cabello rubio? Señor, ¿por qué no se deja molestar? Se deja de joder. Escuche, gorda. Hola. Hola. Señor Juan Carlos. Sí. Perdón, ¿hay una conversación detrás suyo o usted está escuchando la radio o algo así? Estoy escuchando la radio, sí. Ajá. Y escúcheme, Juan Carlos. Sí. Yo lo llamo porque usted, como distribuidor de carne, aquí en Viedma, han comentado que últimamente la calidad de la carne que usted distribuye no es buena. Ajá. Ahora, a mí me comisionaron dos o tres clientes suyos para que yo le hablara. Ahora, ¿usted está con la conciencia tranquila que la carne que reparte es buena? Es súper buena. ¿Sí? Sí, señor. No, no, será buena. No sea grande, Juan Carlos. Súper es cuando realmente es una carne extraordinaria para exportación. Ah, de exportación. Claro. Ah, bueno. Pero no hay exportación acá. Ah, ¿no? No. ¿Y por qué? Pero, escúcheme, usted está en Carmen de Patagones. Sí. Y bueno, de ahí aquí a Viedma hay 20 metros. ¿Por qué no llega la carne como corresponde? O usted, Juan Carlos, la toca, la sacrifica un poco la carne. No, no, para nada. A mí me da la impresión por su forma de hablar, su falta de seguridad para firmar la calidad de la mercadería. Me hace sospechar. Señor, usted tiene, perdóneme, usted tiene el firulete. ¿El qué? El firulete. ¿Qué es eso? El que te rompe el ojete. Epa. Este, este es un teléfono celular o es un teléfono celular, también le dicen al carro de la policía, ¿no? Sí. Ahora, usted lo que tiene que hacer, señor, espere un momentito que tengo un llamado en espera, no corte, ¿eh? Hola, Raúl, sí. No, estoy acá hablando con un señor, sí, es de, no, 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 de, sí, de Carmen de Patagones. Y no, es medio pelotudo, pero igual me está respondiendo, no me dice la verdad. Sí, reparte carne este boludo, yo no sé por qué carajo hace, son tipos alcahuete, tienen trabajos de mierda, pero no importa, yo después te llamo. Escúchame, Juan Carlos, acá le estaba diciendo a mi amigo, que usted es un buen tipo y que reparte mercadería de calidad. ¿Usted me escuchó? Sí, sí, me escuché. Igual. Entonces, querido amigo, usted ve que yo tengo toda mi mejor, buena voluntad y le voy a decir algo que a usted le va a agradar mucho. Me cago en el sol naciente, me cago en la luna llena, en la sangre de tus venas y también en tus parientes. Mire qué finura. ¿Usted nunca viene a Viedma, Juan Carlos? De vez en cuando, sí. Ah, sí. ¿Y cómo no está a esta hora en su casa con este frío de la gran puta usted en la calle? ¿O no hace frío ahí? Estoy parado acá en la puerta de mi casa. ¿En la puerta de su casa? Tomando fresco. No, no me diga. ¿Pero está sentado o de pie? De pie. ¿Por qué no se pone de perfil y se pone la manija de la puerta, pero esto no se lo diga nadie, en el orto? Orto con H que es más fuerte. Y con respecto a su esposa, porque yo llamé a su casa primero, me atendió su esposa, muy simpática, pero no me quería decir dónde estaba usted. Y por ahí me dijo, no, mi esposo fue a buscar a mi suegro. ¿Es verdad? Sí. Y entonces, ¿qué mierda andaban haciéndolo dos por Patagonia a esta hora de la noche? Usted con su suegro, ¿qué mierda hacían? Contestá, Juan Carlos. Lo fui a buscar al negocio. Y bueno. No seas al cagüete con tu suegro, ¿para qué lo vas a buscar? ¿Oíste el ruido ese? Sí. Es de la Matareti. Ah, de la Matareti. Sí. De todas maneras, querido Juan Carlos, vos sos muy correcto. Lamento haberte llamado a San Carmen de Patagones. Y para despedirte, te digo una poesía. Te la digo. Lo nuestro ya se acabó. Quiero avisarte que corto, si no te gustó el mensaje, metete el tubo en el orto. Bien. Bien. Juan Carlos, sos muy amable. Te llamo cualquier otro día, pero no al celular, porque ese celular me parece que labura para la competencia. ¿Vos tenés competidor en el reparto de carne? No, yo no tengo competidor. ¿No? ¿Y tenés... ¿Achuras? ¿Eh? ¿Achuras? No, tampoco. ¿Tenés vacío? Sí. ¿Y por qué no cerrás? Es bueno. Oíme. ¿A que no me... ¿A que vos no comés aguja? ¿Tenés aguja? Si tenés aguja, cosete el orto. Juan Carlos, buenas noches. Que pases una linda aperitiva. Bueno. Gracias. Chao. 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 Hola, con el Instituto del Instituto de Argentina. Es el director que me maestro Juan Ducar. ¿Es el director? Sí, sí. ¿Puedo hablar con él? ¿De parte de qué? De la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Sí, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Vámonos. Sigue esta grabación enseguida. No está clarita, pero algo se pesca. ¿Hola? Sí. Hola, señor Toc Chang. Sí. Hola, señor. Yo le hablo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Sí, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Sí, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. ¿Ustedes hicieron una demostración hace poco en el Club Ginás y Grima? No, no. El Club Bufra Sanitaria de la Nación. Bufra Sanitaria. Estudió por un EO Nacional. ¿Un Torneo Nacional? Sí. Bueno, yo estaba viendo el programa que ustedes han hecho. Sí. Y hay ahí una parte en donde dice casos en que pueden perder puntos cuando se recibe advertencia. Sí. Más de dos veces por el referir. Sí. Yo estoy impuesto en el punto número cuatro. Sí. Dice ataque a testículos. Sí. Es una palabra un poquito atrevida para un programa donde asisten pequeños a las exhibiciones, ¿no? Ajá. ¿Quién es el autor de esta incongruencia? No, eso yo lo hice como me falta con vocabulario, ¿dio? Ajá. Porque yo creo que esa palabra era de, digamos, de lo que usan científicamente para el cuerpo, ¿dio? Sí, bueno, testículos, usted sabe que acá es ataque a los testículos, el hombre que usted dijera que le dieran un pelotazo a los huevos, ¿no? Sí, es una cosa un poco delicada, que nosotros queremos combatir desde la Secretaría de Cultura. Usted dice, bueno, ataque a las pelotas es otra cosa, pero ataque a testículos es una cosa que en el futuro usted va a tener que hablar con el departamento legal que le asesore en la parte médica. Ajá. Y le den otro nombre. Ajá. Y un, porque usted sabe que estos espectáculos para chicos y bien un poquito delicados por esta palabra. Ajá. ¿Cuándo tiene otro filmo festival? El FUS. El festival creo que el año que viene ya. Ah, sí. Más adelante. Ajá. Y por ejemplo, el, 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 ataque a espalda. Ajá. Usted sabe que cuando uno dice ataque a espalda, también puede ser ataque al ojete o directamente a la espalda. Ajá. ¿Apaque a la ojete? Sí. Ajá. Puede ser la espalda únicamente o también a la ojete. ¿A la ojete qué quiere decir? Y viene a ser la parte en donde se juntan las vertes, ¿verdad? ¿No es cierto? Ajá. Bueno, de cualquier manera, de cualquier manera, señor, yo le paso esta indicación, no es nada grave, pero en el futuro, antes de imprimir un programa, que no pongan testículos porque, ya le digo, suena. Culos, corto, y es maldita. No me dio cuenta. Este próximo mes vamos a tener asesoramiento. Hola. Buenas noches, por favor. El señor, acá tengo el nombre. Este señor que está de, ah, ya está. ¿Quién se llama Toby, él o el perro? El perro. Ah, visto. ¿Él se llama Chester? Sí. Claro. ¿Él está ahora? Ahora me fijo. Mami, ¿está listo? 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 Ah, ¿está listo? No, no está. ¿Perdón? ¿No está? ¿No está? No. ¿Y si no está vos, por qué atendés el teléfono? No lo voy a dejar que suene. No, oiga. Cuando el teléfono suena y la persona no está en la casa, el sonido es distinto. ¿Vos qué sonido escuchaste? A ver. No me di. A ver, dale de nuevo que no escuché. Tini, 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 tini. Muy bien. Dos veces hizo. ¿Vos qué sos? ¿Vos qué sos? ¿La hija de Chester? No, la hermana. Ah, la hermana. Oye, Chester trabaja en una fábrica de fideos. Sí. ¿Y vos los probaste alguna vez? Sí. ¿Son ricos fideos? Sí. ¿Y vos cuántos años tenés? Doce. ¿Doce? Sí. ¿Doce? Sí. No me digas. ¿Pasaste primero inferior ya? ¿Eh? ¿Pasaste primero inferior o todavía no? No. Bueno, querida, cuando escuches el teléfono, como hiciste vos, tin, 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 no atiendas porque es equivocado. Ah, bueno. Bueno, hasta luego, querida. ¿Quería algo? ¿Perdón? ¿Quería que le diga algo? Sí, decirle a Chester que le habíamos encargado unos fideos para el sábado pasado. Todavía no llegaron. Ah, bueno. Hasta luego. Chao. Pobre, ¿qué le voy a decir? ¡Pobre, Pobre, Pobre! ¡Pobre! ¿Es el negocio de artículos de cuero, llaveros, esas cosas? ¿Con qué te se basa? Sí. Mire, yo no tengo el nombre de la firma. Yo soy un viajante, un comisionista de Bahía Blanca y me han dado el número de teléfono suyo por alguien que compró unos llaveros allí para Bahía Blanca y quería saber si usted tenía de la misma calidad. ¿Los llaveros para Bahía Blanca? Sí, usted, cuando se los compraron, a usted no le dijeron que eran para Bahía Blanca. Le compraron los llaveros y se los llevaron. Nada más que esta gente es de Bahía Blanca y ahora quería ver si usted tenía más llaveros. ¿Un modelo de llaveros y no sabe? No, pero yo tengo en el bolsillo, en el auto, en la guantera, tengo el modelo. ¿Un muestra verdadero? Claro. Señor, o usted ahora está tratando de ocultar la procedencia. ¿Cómo? No va a ser que usted esté tratando de ocultar la procedencia del llavero y estemos en un terreno de incidencias personales, ¿no? No, señor, no. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Usted me está hablando de un llavero que se hizo para Bahía Blanca. Sí, pero cuando usted me pone tanta dificultad y me dice el modelo y lo mucho modelo que hizo, a mí me hace pensar que usted está procediendo de una forma un poquito irregular. Caballero, mire, yo no tengo ninguna inconveniencia en fabricarle cualquier modelo de llavero. Solamente necesito saber qué modelo de llavero quiere usted. Sí, no, pero ahora, mire, por la forma como usted encaró este asunto, a mí me entró una gran desconfianza y me parece que no voy a ir nada porque las cosas... Perdóneme, caballero, mire, al margen de si usted me va a encargar trabajo, ¿o no? Sí. Corresponde ahora aclarar una cosa del llame. A ver. Acá es un taller metalúrgico, una industria dedicada a la fabricación de llaveros y artículos de regalo para públicos. Ajá. Yo hago llaveros para quien venga, me los encargue y me los pague. Sí. Sin distingo de ninguna naturaleza para quien sea la persona. Sí, está bien, pero me da la impresión que usted... Salvo que sea un delincuente, no trato con delincuentes, yo trato con quien sea otra. No, usted fíjese, usted está nombrando... ...de Bahía Blanca, yo ya vengo para Bahía Blanca, que yo sepa, no hice. Bueno, entonces escúcheme, querido amigo, usted me dice, delincuente, gente honrada, usted me está faltando el respeto, carajo, ¿no? Yo no le estoy faltando el respeto en nada. Sí, me está faltando el respeto, querido amigo, ¿cómo me va a llamar delincuente? Estoy hablando de mi persona. Pero yo me va a llamar delincuente... ...de conocerme, caballero. Pero escuche, usted me llama delincuente, gente honrada, yo le tengo que romper el alma, querido. Yo vengo de Bahía Blanca, estoy en un día muy, muy bravo, y si usted no cerrara todavía en este momento, me voy allí, no le digo que le voy a romper el alma, pero vamos a aclarar las cosas como son, ¿no? Escúcheme, señor, perdónenme una palabra. ¿A usted quién le dio mi dirección? A mí me la dio su dirección un viajante de Bahía Blanca, que entre paréntesis llevó unos llaveros que eran una cagada, pero que el tipo igual los vendió. Me dio la dirección y dice, mira, son berreta, anda a comprarlos allí, te van a hacer factura o sin factura, porque trabajan en negro y queso, a mí no me importa, negro, blanco, como sea. Pero usted me dice, delincuente... Perdónenme, señor, perdónenme, yo la mercadería que yo hago no es ni berreta, ni hago cosas raras, perdónenme, caballero, usted se está refiriendo a una cosa de la cual yo no tengo ni idea de lo que me está hablando. Escúcheme, sin embargo usted está tapando algo. Escúcheme, señor, no tengo ningún interés en tapar nada, usted tiene interés en que yo le realice algún trabajo. Sí. No, 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 ahora con lo que hemos hablado, delincuente gente... No, no, perder el tiempo, no, ¿cómo mierda? Me dice perder el tiempo, el que pierdo el tiempo soy yo, carajo, ¿cómo me falta el respeto de esa manera? Hola, buenas noches, señorita. ¿Puedo hablar con Claudio? Sí, ¿de parte? De parte de Juan Barabetti. Un minutito, por favor. Bien. Hola. ¿Estás Claudio, señor? Sí. Miren, yo lo llamo porque sé que usted tiene un telecentro en la calle Triunvirato. Sí, señor. Bien. Como ayer estuvo un sobrino mío, ayer, comprando algunas cosas y viendo otras, y me dice que un señor Claudio, que ahora me entero que es usted, Claro, como este chico es muy atractivo, dice que usted se le acercó, y no digo mucho, pero que trató de manosearlo. Él se ofuscó en ese momento, ¿no? Pero quería saber si es verdad. ¿Usted recuerda, señor? ¿Cuándo fue eso? Ayer a la tarde. No, yo ayer... Ayer ni estuve yo ahí. Bueno, no. Y aparte, este... Me parece una cosa... Escúcheme, Claudio, usted me dice que no estuvo claro. ¿Usted qué me va a decir? No me va a decir le toqué el orto a su sobrino. Usted me dice... Pero ¿cómo me dice una cosa de eso? Sí, le digo, señor. Además, no es nada. Él está sano, está entero. Usted le tocó el orto, pero él vive igual, sigue su ritmo de vida. No, 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 escúcheme una cosa. Usted está totalmente equivocado. Usted reconoce que no le tocó el orto. Yo ni siquiera sé quién es su sobrino, ni siquiera sé quién es usted. Si quiere, nos encontramos en algún lugar para ver qué pasó, de qué está hablando. No, no, no. Realmente, esto me llama poderosamente la atención. Claro, es justo que le llame poderosamente la atención. Sí. Pero dicen, me dijo, me comentó, que también hay un chico que atiende, que es bastante mal educado y que, bueno, le gustan las minas. No es normal. Que le gusten las minas, lo aplaudo. Sí. Pero que le gusten las minas y a usted le guste mi sobrino, no me gusta. No, usted está totalmente equivocado y no sé quién le dijo semejante barbaridad. Escuche, yo conozco todo, querido. A la mañana tiene una chica que usted tiene allí que es muy amable. Sí. Claro, se debe engarchar, pobrecita, porque parece que es muy confiada. Pero así y todo, si usted se garcha a esta chica gordita, déjelo tranquilo a mi sobrino. Escúchame un algo, ¿y usted quién es? Yo soy, se lo dije a la persona, a usted le dije de entrada, Carufati. Bueno, escúchame una cosa, Carufati. Sí, sí. Le voy a hablar clarito. La señora que está a la mañana, es una señora respetable. Una chica gordita. Y esa señora es mi pariente mío. Ah, es pariente. Sí. Por eso no se le agarcha. Usted está hablando de demasiadas pelotudeces ya hasta ahora de la noche, no sé si tendrá alguna copa encima. No, no tengo una copa, un vaso. Y se me está llenando un poco las bolas con la boludeces que está diciendo. Señor. ¿Me entiende, señor Carufati? Si usted tiene algún problema, lo encontramos donde usted quiera y arreglamos los problemas, pero con este tipo de boludeces que usted me está viniendo a decir, y no sé quién carajo es su sobrino, vamos a empezar por ahí, porque no sé quién es su sobrino. ¿Quién es su sobrino? ¿Usted quiere decir dónde salió usted? ¿Se da cuenta? ¿Quién ha salido mi teléfono? Oíme, Claudio. Sí. ¿Vos te das cuenta? Decís que mi sobrino, qué carajo, y las pelotas. Y mientras estuvo él, todas las palabras dulces. Querido, vení, acompáñame, y... ¿Cómo? ¿Le quisiste bajar los liens, o de él? Este está totalmente lo... Oíme, Claudio, ¿por qué no...? No te hagas el pelotudo, Claudio. Escuchame, viejo boludo, esta es una casa de familia, ¿no? Me rompá las pelotas con boludeces. ¿Cómo las pelotas? ¿Vos las tenés rotas, las pelotas, antes de empezar a hablar? Yo voy allí, te voy a cagar a trompada, vas a ver cómo son... ¿A dónde vos me vas a cagar a trompada? A la calle Triunvirato, querido, ahí en Villa Urquiza. Vos, y si no voy a tu casa, vos vivís en San Martín. Ya conozco toda la historia tuya, si vos sos un maricón de feria. Pero yo realmente estoy cada... ¿Ves? 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 Estoy más sorprendido... ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo te hartamudías? De las cosas... De las cosas que está diciendo vos... Se te frunza el ojete. La verdad que ni te conozco, ni sé qué le hicieron a tu sobrino, ni sé quién es tu sobrino. No te conviene saberlo. Estoy totalmente loco. Está bien. Vamos entonces. Dejalo a mi sobrino, pero ¿por qué no te garchas a la gordita? Porque es conocida. A mí me dijeron que... A mí me dijeron que andás con la gordita. Escuchame una cosa. La gordita esa... Sí. ...que vos estás hablando... Sí. ...te vuelvo a repetir... Sí. ...es una señora respetable... Pero dime, ¿a cuántas señoras respetables se han cogido, mi amor? Ese es un problema que tenés vos en tu cabeza. No. No sé de dónde lo sacaste. No, no, no. No sé de dónde sacaste las pelotudeces que estás hablando en este momento. No, pelotudeces era que decís vos que porque es respetable no se la van a garchar. No, no, no. Y te digo más, aparte que te voy a cagar a trompada, te voy a meter en cana, por boludo. No me di. Sí, así te lo digo. ¿Escuchaste? Pues ahí ahora no voy a poder dormir. Mirá, no me interesa si vas a poder dormir o no. Mirá, Claudio. Aparte que te voy a cagar a palo, por boludo, porque estás hablando boludez. Bueno, yo voy a tratar de hablar con la gente para que no se corra la bola que vos te garchas a esta chica gordita, que como vos decís es muy respetable. Pero escúchame una cosa, pedazo de pelotudo, ¿por qué no te vas a hablar con... No, 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 pedazo no, pedazo no. A mí no me favorezcas, pedazo no. Yo soy pelotudo del todo. Realmente no sé ni quién sos vos. Es claro. Carufati, la verdad. Carufati. Este, me sorprende totalmente con lo que me estás diciendo. Mirá. No sé quién es tu sobrino, tu sobrino debe tener algún problema. Oíme, Claudio. A vos te tengo que ver urgente porque hace mucho que no vomito. Así que en cuanto pueda voy allí y te descargo todo en sí. Pero miráte al espejo y vas a vomitar enseguida, boludo. No, no, no. ¿Cómo querés que mirá al espejo si no ve una mía? Escuchame una cosa, viejo. Vamos a cortarla porque ya la voy a meter en la bola llena. Bueno, bueno, cachá la tijera y cortá. Escuchame una cosa. Mira, fíjate lo que estás hablando. Si querés hablar conmigo, nos encontremos entre un virato. Te voy a cagar a palo, te lo digo desde ya. Entre un virato te pego un rato. Te voy a cagar a palo, te lo digo desde ya. No, no me cagues a palo. Oíme. Y cuídate. Oíme hace diez días que estoy con diarrea y vos me querés cagar encima. Cuídate, porque vos sos un boludo, no sé de dónde mierda saliste. Soy dos, boludo. Yo tengo un montón de problemas y yo tengo ganas de aguantar un pelotudo como vos. No, ¿qué vas a tener? Oíme. Y te digo otra cosa. ¿Qué? Acá no llame más. No. Porque te rompo la vida. Y te lo digo, después estás en una casa de familia. Sí. Y no me rompa las pelotas con boludeces que tu sobrino, que te lo dé, coge vos a tu sobrino, boludo. ¿Ves ahora cómo me ofendés? ¿Ves cómo me ofendés? Pero vos a tu sobrino, viejo pelotudo. Vos te garchás a la gordita. Y aparte... Bueno, escuchame una cosa. Y aparte, y aparte de las boludeces que está diciendo, que no sé ni dónde las sacaste. No son boludeces. Mirá que la verdad mata, la verdad muchas veces ofende. Y no hay mejor mentira que la verdad. Escuchame una cosa, Carl Fati. Que por la voz que tenés, sos bastante viejo, bastante pelotudo. A ver, decí, ¿a qué le llamás viejo? Y vos, mirá, por la voz de pelotudo que debés tener, debés tener 50 años. Aparte de ese puto, porque estás hablando ya bastante de coger, viste, ya medio me suena que sos trolo. No, no. Escuchame una cosa, Carl Fati, ¿me podés explicar, hablando ahora, tratando de bajar un poquito el nivel de la... Bien, bien. Vamos a hablar correctamente. Vamos a hablar correctamente. Bien. ¿Qué? Vamos a empezar de entrada. Dale. Carajo, me estás diciendo de tu sobrino, que no sé ni quién es tu sobrino. Escuchá, Claudio, dijimos hablar correctamente y arrancaste diciendo carajo. Bueno, está bien, discúlpame. Bueno, arrancá nuevamente sin ninguna mala palabra. Bueno, me podés decir quién sos vos, vamos a empezar por ahí. Bien. Sí. Te puedo decir, te dije, caro Fati, yo he ido... Pero, ¿de dónde vivís vos? ¿Dónde sos? Y yo te digo, querido, yo vivo en la calle Triunvirato, 3-2, y no te digo el resto porque vos sos capaz de venir a pelearme. Y si vos me venís a pelear a mí, yo te pongo una mano encima y te hago mierda. Bueno, pero escúchame, si fuese así, no tendrías el miedo de darme tu dirección. No, ¿sabés por qué? Porque vos desde ya tenés mi teléfono. No sé quién te lo dio mi teléfono. No, no, tengo tu número de teléfono. Si yo tuviera tu teléfono, ¿vos con qué mierda hablás? Bueno, aparte sos gracioso. No, gracioso no, pero te digo las cosas como son. Sí, escúchame una cosa, caro Fati. ¿Quién te dio mi número de teléfono? ¿Querés que te diga? Sí, decímelo. Mira, entre vos y yo, pero no me dé Chávez. Sí. ¿Sabes quién me lo dio? ¿Quién? El mismo tipo. ¿Quién? El mismo tipo, ¿quién? Oye, me está clarito. Te digo, el mismo tipo tenés que deducir quién puede ser. ¿No te das cuenta? No ve que sos un retardado mental. Bueno, ¿retardado qué vas a hacer? Tiene que ser mental. Retardado de las pelotas también puede ser. Pero vos no te das cuenta que el que me lo dijo es un tipo que a vos no te quiere mucho porque lo primero que me recalcó es hablale por lo que le quiso hacer a tu sobrino que le quiso hacer, pero a la gordita no le quiere hacer. Sé la garcha. Tu silencio otorga. El que calla otorga. Compre sus valijas en Casa Mayorga. Bueno, está bien, te dejo. Claudio, me tenés la bora llena, yo te dejo. Ay, la puta que te parió, viejo pelotudo. No tengo tiempo, ahora. Déjame tranquilo. Tengo una familia, tengo dos hijos. Tengo que aguantar la boludez. No, no, no. Que me venís a decir vos a la vida de la noche. Oíme, oíme, tus hijos son grandes. Pero qué carajo te importa, viejo pelotudo. Pero oíme, ¿cómo decir que tus hijos son... Pero anda la puta que te parió vos, el trolo ese de tu sobrino, vos que debés ser más trolo que él. Y te pido, por favor, cuando te refieras a la señora de la mañana, hacerlo con un poco de respeto. Eso te pica, ¿eh? Porque la señora de la mañana... La señora de la mañana estás caliente con ella y te duele. Escuchame una cosa, viejo pelotudo. Escuchame una cosa. Oíme, viejo sí, pelotudo también. Sí, yo viejo y pelotudo y ya me llenaste las bolas. Bueno. ¿A dónde te agarro? Porque ya te voy a enfocar. Sí, señor. Y ahora te lo digo, te voy a partir al medio. Sí. ¿Escuchaste? ¿Con qué? Te voy a partir al medio. ¿Con qué? Acá no llame más, porque está re bien. Oíme, Claudio, a vos te voy a dar un pijazo. Señor, buenas tardes. Yo lo honesto un segundo, porque hablo de la revista Plenitud. Estamos haciendo una encuesta para ver qué opina la gente con respecto a la visita de Madonna. Asunto tan discutido por el tipo de gente, ¿no? ¿Usted qué opina, señor? ¿Está bien que traigan a esta mujer? Mire, con toda honestidad, justamente estamos diciendo la declaración de Monseñor Cuarrachino. Sí. Y yo soy de la idea de que para mí me resulta indiferente el sentido de que yo no pienso ir a verla. Entonces considero que si no se quiere, no, la persona que quiere ir a verlo, allá él, pero yo estoy en contra de una persona que a mí no me agrada, me desagradan todo este tipo de cosas. Sí. No solamente ellos, sino otros grupos que han venido también. Ah, también. También. No se trata en este caso de ella... No se trata, justamente, digamos, de esta mujer. Bueno, claro. Ella tiene un aspecto de prostituta que no le ayuda a nada para atraer a la gente, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahora, ¿usted no va a verla porque es cara, la platea, la ubicación? No, 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 no. Con toda honestidad yo soy una persona mayor, tengo nietos, los cuales no se ni comentan tampoco este panorama. Realmente de chicos a grandes. Está bien. Usted es persona mayor, tiene netos, pero usted ya a esta altura, ¿usted no tiene relaciones sexuales? Porque Madonna es muy tentadora, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pienso que sí. Sí, yo la he visto en alguna espectácula, en algún corto que han dado, es muy perfecto. Bueno, usted imagínese, esto es una, a lo mejor es una cosa, desde allá es imposible. Pero si le propusieran a usted mientras está Madonna aquí, acostarse con ella... No, no. Mire, le puedo decir algo. Hace diez minutos, hace diez minutos le hice esta misma pregunta a un joven que tiene 38 años, que lo tengo al lado mío, mejor dicho. Sí, sí. Y me dijo que no. Y digo, pero escucháme, vos me estás... porque estábamos comentando lo que salió en el diario respecto a la creación del cuarra chino. Sí. Y me dijo que no. Dice, a mí es algo que no me atrae. El muchacho este le dijo. Sí, señor, y un chico que tiene 38 años, un chico que tiene 38 años. ¿Y no será maricón? No creo. Sí, no, ¿por qué? No sé. No sé. No, 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 quiero porque es un padre de familia con dos criaturas, no creo, ¿no? No creo. Ahora si me lo dice de boca por fuera, no sé. Ah. ¿Me entiendes? Hay que ver su interés, el otro yo que es lo que piensa. Claro, claro. Entonces, este es el caso de esta chica, pero, por ejemplo, cuando vengan los Rolling Stones, que vienen, son todos hombres, ¿con alguno de ellos usted se encamaría? Por supuesto que no. Bueno, entonces, ¿qué le dice usted? Con mujeres no, con hombres no, usted ya no garcha. Ya no, efectivamente. Ya no garcha. Efectivamente, lamentablemente no. Señor, haga un esfuerzo, haga un esfuerzo, aunque se le frunza el ojete, usted haga un esfuerzo y trate de garcharse alguno, por lo menos, para que no digan que usted ya está terminado. Ojalá pudiera. Sí, ¿con quién, señor? Sex y Argentina, señor. Ah, sí, no, en realidad no es nada relacionado con el negocio de ustedes, sino es una encuesta que estamos haciendo para ver qué opina la gente con respecto a la llegada de Madonna y su actuación. ¿Usted está de acuerdo en que esto se haga? Bueno, mire, señor, yo acá en Pesci soy de la vigilancia, ¿no? Bueno, pero puede... Sí, yo le voy a dar mi opinión. Sí. Yo lo rechazo totalmente, la venida de esta mujer a la Argentina. Ah, sí, sí. Habiendo tantos buenos artistas y tanta gente desocupada en este país, que no les den unas oportunidades también a ellos. No, claro, yo le pregunto algo y usted se escapa un poco por la tangente. Yo le digo, si usted está de acuerdo, póngalo en otros términos, señor, vamos a tocar la parte material. Supongamos que usted le dice, señor, usted va a poder tener relaciones sexuales con Madonna. ¿Usted también lo rechaza? Sí, señor. Entonces usted es maricón, porque... No, yo le digo, póngale lo que usted quiera. Sí, no, yo no pongo lo que usted quiera. Usted debiera decirme con toda franqueza que es incapaz de encamarse con esta mujer y por ahí se acuesta con Sancho. Yo me puedo acostar hasta con Menes si se presenta la oportunidad. No, él... No, 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 el presidente tiene otras miras para agacharse, no a usted. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿puedo hablar con Sandra? Sí, ¿quién habla? Perdón, ¿es usted? Sí. Bueno, yo soy el tío de un joven que estudia en el Instituto de Bulón. Sí, señor. Y me dice que usted parece que se la hubiera agarrado con él y lo maltrata un poco. ¿Yo lo maltrato? Sí, que lo llama en una forma muy despectiva. ¿Usted quién es, señor? Yo soy el tío de este chico. ¿De qué chico, señor? Y por ahora no le digo el apellido porque no lo quiero... En una de esas usted le toma idea, pero él no es que esté mal intenso. No, yo creo que si realmente me conocen yo no le tomo idea ni le... Ni trato con forma despectiva a nadie. Si realmente es así, no me habré dado cuenta o no sé, pero no creo que es así. Bueno, pero usted ve, señorita, que íntimamente usted se siente culpable. No, señor, no. Pero lo que me gustaría es saber de quién se trata porque yo no puedo hablar con una persona que no sé... ¿Usted recuerda el apellido de todos sus alumnos? Yo hablaría de esto en la escuela, no en mi casa particular, atendiendo. Y realmente a mí, si no me habla la persona con el nombre y apellido, no se va a hablar. Perfecto, yo le doy, yo soy. Yo soy Raúl Garibotti y mi sobrino... ¿Quién se habla? Ah, señor, yo lo llamo porque entiendo que ustedes tienen un grupo de mariachis y nosotros necesitamos un conjunto de mariachis para una fiesta el sábado que viene. ¿El sábado que viene? Sí, ¿ustedes no tendrán ningún compromiso? ¿En qué zona es, señor? En la zona de barracas. En capital. Claro, la capital. Sí, nosotros tenemos un compromiso a las 23 horas. Ajá. Lo suyo para cualquier hora... Bueno, y perdóneme, usted va a las 23, ¿y cuánto tiempo se quedan, por ejemplo? Mire, según el servicio que tomen, porque hay un servicio de serenata, que son cuatro temas en total, y después está el servicio de show que es de media hora a 45 minutos. Por lo general es 45 minutos. ¿Quiere decir que, por ejemplo, una y cuarto, una y media de la mañana, ustedes se van a llegar? Sí, no, no, algo... No, 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 y antes también. Ah, también. Sí, 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 antes también porque estamos en la zona de capital. Ajá. ¿A ustedes antes de venir a Barracas, donde yo les voy a dar la dirección? Sí. ¿Dónde van antes? ¿Muy lejos de ahí? Estamos, bueno, acá tengo... Espera, yo estoy mirando la... El calendario, dice... Calle Miraya, 2700, no sé, creo que acá es la zona de Caballito. Mataderos, el Mataderos. Sí, claro, claro, mientras llegan a Barracas desde Mataderos van a tener que cruzar el país, de toda manera, ¿no? Claro. Pero pueden llegar, ¿eh? ¿Cuántos son ustedes? Bueno, nosotros ofrecemos el servicio del trío Romances, que son tres voces que se acompañan con dos guitarras y una trompeta. No, no, perdónenme. Eso ya me lo comentaron. En realidad, estuvieron en una fiesta hace más o menos 15 días y esa parte estuvo, el trío Romance, muy flojo. Ajá. Generalmente, ¿es más exitoso el trío que lo que hacen ustedes después? No, no, no. Porque el trío Romance, inclusive, hay uno de ellos que comentaba, no sé si le había pasado algo en la garganta, era una voz muy aflautada, así como el maricón, ¿no? Ah, puede ser. Y entonces... Es maricón. Ah, es. Es claro. Pero son los tres, entonces. Los tres son maricones. Y claro, con el nombre de ese trío Romance, ¿qué mierda van a ser? Pero seguro, boludo, que no te da cuenta. No, no me digas, boludo. Y claro, boludo. ¿Cómo te voy a contratar si me decís boludo? Pero no, boludo, ¿y por qué te enojas? Pero no, yo no me enojo, pero ustedes que son los mariachis, tocan el orto, y aparte tener la pretensión de decirme que soy boludo. Pero, ¿y qué querés que te diga eso? ¿Boludito? No, boludito no porque te digo agarrarme el pito. Y bueno, es que te boludís. Y nosotros, que somos mariachis, manejamos a todo gusto. Bueno, entonces está reconocido. Pero por supuesto, boludo. Bueno, muy bien. Los mariachis se destacan cuando tocan la trompeta. ¿Por qué no te la metes en el orto? Oíme. Y cuando soplan la pija también, digamos. No digas. No, la pija no, el miembro, el p... No, la pija queda mejor. El pene. Claro. Y sabés, que a los cornudos nosotros les vamos gratis, o sea, que a vos vamos gratis. Al contrario, hasta te tenemos que pagar. Porque soy cornudo. Y claro, boludo. Si todos los boludos allí que hablan son todos cornudos. Bueno, pero por favor no hagas correr la bola porque después fule... No. Cualquier cosa decime menos cornudo. Pero no, pero... Pero ¿por qué te enojas, boludo? Sos un egoísta de mierda al final. No, Pepe, mirá, Pepe. Cuando me le dieron el dato que ustedes son un conjunto de mariachis que es una música de mierda, siempre la misma música. Siempre la misma música. Y aparte tienen el trío romance que es otra cagada perpendicular. Imaginad. Ey, vos te reís, pero si cantan como los otros... Claro, bueno, ¿y qué va a hacer, boludo? ¿Qué querés? Bueno, está bien, Pepe. Yo te voy a volver a llamar porque ustedes a la una y media acá no llegan nunca. Mirá dónde van a laburar. A la calle Miralles, en el orto del mundo. Pero ¿dónde mierda van a laburar? ¿Y dónde querés que vayamos? Y si vos no nos llevas a otro lado. Oime, Pepe, pero en serio. Aparte del trío romance, ¿qué tienen? ¿Otro espectáculo ustedes? Sí, tenemos otro espectáculo. ¿Sí? Que garchan en público. Sí, sí, no, no, no. Hacemos colas. ¿Hacen colas? Y nos hacen también. Y te rompen. Claro, boludo. ¿Y qué querés? ¿Vos querés que vayamos nomás? No, no, ya no. Ahora, ustedes laburan, por ejemplo, los sábados y los niños, los de María del Pepe. No, no, no estás loco vos, los demás descansamos. Ah, claro, qué mierda van a laburar. Te juro, los demás descansamos. Acordate, Pepe. Pero me acuerdo. Yo encantado, encantado haber hablado con vos y te recomiendo lo de la trompeta. Pero, sí, querido, ya. No, que te la... Claro. Pero una trompeta sola, metés en el orto al trío Romance, pero de a uno. Es muy chiquita la boquilla, boludo. Y entonces ponés una pipa. Es muy chiquita, boludo. Bueno, Pepe, te llamo otro día para ver si te contratamos para ir a cantar. Pero sí. Para ir al amor, que te voy a llamar. Cuando vos quieras, cuando vos quieras, ¿eh? Bueno, chao. Y si es para tu señora es gratis, hermano, ¿eh? No, no digas señora, Merza, se dice mujer. Chao, querido. Chao, boludo. ¿Puedo hablar con el dueño, un segundo? ¿Quién habla? Raufiti. ¿Cómo? Raufiti. ¿Raufiti? Eso es. ¿Para qué es, señor? Es por una mercadería que yo llevé unos... unas masas. Y como no estaban todo lo bien que debieran estar, yo quería hablar con él para ver qué me dice. ¿Que no estaban bien las masas? Sí, había un tipo de masa, un tipo de milhoja, pero me gustaría hablar con él porque él es el que conoce, ¿no es cierto? A ver, un momentito. Bueno. ¿Hola? Sí. Ah, señor, yo le estaba diciendo a la señora que me atendió, no sé, señora o señorita. ¿Cuándo? Ahora, recién, le estaba diciendo que hace un par de días mi mujer compró unas masas allí y las que eran milhojas de dulce de leche, tenían un sabor un poco raro, que no ha pasado en otras oportunidades. ¿Usted tuvo algunas dificultades con él? No. ¿No? No. Pero mire que esta, este, estaban bastante... Mire, a nosotros, a nosotros nunca, sin la mercadería más de 24 horas no quedan acá. Ahora, si pasa algo, por favor, trágalo de vuelta para ver qué es. Sí, no, ya se la comieron, ya se la comieron, ya la han evacuado también, porque realmente tuvieron una descompostura, una descompostura donde el intestino lo movían muy ligero, o sea que cagaban tremendamente, ¿no? No sé, porque imagina, es la primera vez que pasa una cosa así, señor. ¿A usted, por ejemplo, en estos días no tuvo nadie? Ningún. ¿A usted que haya tenido diarrea, que se haya cagado en su mano? No, señor, ningún reclamo, ningún reclamo. Esta, un hermano mío que la probó, dijo que tenían un poquito, en lugar de dulce de leche parecía un sabor a cachufleta, ¿no? ¿Usted sabe qué es la cachufleta? Sí, sí, pero miren, nosotros acá, no hay dulce de leche, dulce de leche, no hay nunca otra cosa, señor. Dulce de leche, hay veces que el dulce de leche lo hacen con bosta y no nos cae bien, ¿no es cierto? No, siempre es la misma marca, siempre es la misma, nunca, miren, si hemos elegido el dulce de leche, señor, está bien, pero nunca, miren, no ahora, hasta ahora nunca no hemos elegido, porque a nosotros la mercadería no queda, señor. No queda, para nada. No queda. Claro. Todo es fresco del día, ahí es el orgullo de la firma, ¿no? Claro, bueno, a mí me dijeron que la gente tiene muy buena referencia de su confitería, pero hay muchos tipos que compran y si le chifla el orto, entonces ya es distinto, ¿no? No, miren, por eso le digo nunca, porque acá no queda, señor. No queda. No queda nunca de un día por otro. Si queda algo, se pone aparte, se reparte, no entra a la venta. Ahora, ¿ustedes las masitas cómo la venden? ¿Por kilo o numerada? No, ¿cómo numerada? Me refiero a numerada, tienen un precio fijo. Sí. Entonces, le voy a decir a mi mujer a ver qué pasó, porque no vaya a ser que, si bien yo he visto a la gente como iba al baño, iba al baño, iba al baño, y del baño se cruzaban y se chocaban, entonces voy a averiguar bien, y le voy a decir que ella vaya personalmente. ¿Cómo no, señor? Estamos a la disposición. Nosotros estamos muy responsables de lo que vendemos. Muy bien, yo le voy a decir que por las dudas, ella... Por favor, que venga y se puede acordar quién lo ha... ¿estuvo de mañana o de tarde? De tarde. De tarde, muy tarde. Y serían las seis. Ah, bueno, porque no le pregunto para saber el horario del personal. Pero bien, ayer fue a las seis, se cagó a las nueve. ¿Cuánto? Sí, no me lo han dado a las seis. ¿Cuánto? ¿Ayer, antes de ayer? Antes de ayer. Antes de ayer, estaba martes. Claro. Porque, mire, nosotros domingo, lunes tenemos cerrado. Ahora, fíjese, para mí, que las masas no tienen nada que ver, porque si comieron masas a las seis de la tarde, seis y media de la tarde, y si a las seis y media de la tarde comieron las masas y a las nueve se cagaron, es muy poco tiempo. Tiene que haber sido producto de algo que han comido al mediodía, algún sorete, alguna cosa así. Señor, no tuvo tiempo de entrar en el tómago. Pero claro, se han estado cagando por otras cosas. Señor, pues por la duda, para que la señora no quede con esta, le pido, por favor, que venga acá, le vamos a explicar todo. Estamos completamente responsables de lo que vendemos. Muy bien, señor, usted es muy amable. Al contrario. Adiós. Salud. Señor Lagrota, por favor. No, señor Lagrota no se encuentra, señor. ¿De parte de quién? Ah, la, la. El licenciado Varela le hablaba por unos zapatos que le vendieron a un sobrino mío. Bueno, ante todo, no me quiero equivocar. Ustedes hacen zapatos para hombres y para mujeres. Sí, señor. Ah, de los dos. Sí, sí. Bueno, este que le vendieron a este sobrino mío, un tamaño 40. Sí. Él no se lo puede ni empezar a poner, porque este, para mí no es más que un 38. Está marcado 40. Ahora, ustedes no controlan eso, porque no es serio esto, ¿no? ¿Cómo nosotros? Nosotros lo controlamos, sí. Los números, ¿qué zapato es, por empezar? Es un zapato mocasín. ¿Es un mocasín? Sí. ¿De suela? Sí. ¿Y abajo qué número tiene? Ocho. Entonces, bueno, ocho, sí, está bien. Ocho es 42. Bien, entonces, no me mire. El calza el 40, ustedes le vendieron un 38 y el zapato tiene un 8, que es 42. ¿Cómo mierda hacen las cosas ustedes? Escúcheme una cosa, señor. Por favor, le pido que yo lo estoy tratando en la medida de mi posibilidad. No, por lo pronto la medida está mal. Estamos hablando que 38, 40 y 40, y usted me habla que habla de la medida... Porque hay zapatos, señor. Perdóneme, señor. Perdóneme. Hay zapatos que vienen marcados con una numeración y hay zapatos que vienen marcados con otra numeración. Acá hay zapatos que vienen marcados con la numeración criolla. Claro. La numeración criolla es del 38 al 47. Sí. Y la numeración inglesa es del 8 hasta el 12. Sí, pero escúcheme. Tienen por medios números, 8, 8 y medio, 9, 9 y medio, así sucesivamente. Es que cuando él me dijo... Y la numeración, está la numeración inglesa y la numeración francesa. Mire, yo le dije a él, esto te pasa por ir a agarronear un precio más barato y vas a comprar a cualquier boliche. Porque cuando es fábrica y venden zapatos porque son una mierda. Y él se fue a ensartar allí. Ahora yo le voy a decir que vuelva para allí, que le muestre a ustedes que no se... ¿Cuándo vino a comprarlo? Sí, hace más o menos 10 días. Tiene los pies para la mierda. Los dedos los tiene en el talón. Ya no aguanta más. Pero escúcheme una cosa. ¿Él lo probó acá al zapato? No, porque ahí le dijeron, llévelo tranquilo, que si usted calza 40, este le cae perfecto. Y a este muchacho... ¿Cómo, cómo? ¿Qué le dijeron? Usted calza 40, le vendieron estos mocasines que son una cagada y le dijeron que le van a quedar bien. Él se lo llevó confiado. Pero ustedes son muy embrollones. ¿Cómo le dicen, llévate lo que te va a quedar bien? Usted, en cuanto a los embrollones, me involucra a mí, señor. Desde ya. Yo no realizo esa clase de venta. No, usted no es embrollón. Usted es cagador porque le han vendido unas cosas que no corresponden. Yo no soy cagador, señor, porque yo no procedo así. Yo no vendo zapatos si no se prueban. Mire, usted... Usted dice que no es cagador, debe tener una diarrea, pero cerebral debe tener la diarrea. ¿Eh? Usted debe tener diarrea y cerebral. Por eso yo le digo a usted que no vale la pena que esto vayan. Por salvarse un mango, compren zapatos que son una basófora. ¿Por salvarse un mango? ¿Cómo un mango? Y claro, porque van a comprar así que es más barato y resulta que es una cagada el zapato. ¿Usted por qué me preguntó por el señor Lagrotas? Y porque él lo atendió. Ah, él lo atendió. Claro, y como me dijo que se llaman... Entonces, señor, ¿sabe lo que tiene que hacer? Sí. Hablar directamente con el señor Lagrotas. Agarrame las pelotas. Sí. ¿Hola? Lo estoy escuchando. Y yo también. Usted dijo Lagrotas y te dije agarrame las pelotas. ¿Y por qué no me las agarrás? Voy a ir allí y te vas a llenar las manos conmigo, vas a ver. Hable con el señor Lagrotas. Sí, sí. Yo lo voy a llamar a este otro pelotudo, que es tu socio. ¿Quién sos? ¿Ferrara? Yo no soy Ferrara, señor. No soy ni Ferrara ni soy Lagrotas. Manga de cagadores. Pero está bien, está bien. Le voy a decir a él, lo voy a ir yo con él y les voy a mostrar. ¿Y cuál es su nombre? Licenciado Varela. Licenciado Varela. Sí. Bueno, perfecto. ¿Hola? Hola, sí, señor, lo escucho, se lo escucho. ¿No ve que usted se queda cortado? ¿Usted tiene un sentimiento de culpa porque usted se queda... No, señor, no me quedo cortado porque estoy anotando su nombre. Y bueno, pero querido, ¿cómo iba? Cuando venga el señor Lagrotas le voy a poner al tanto de todo esto que ha ocurrido. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Le vuelvo otra vez a decir, yo hace 45 años que vendo zapatos. Oh, la mierda, mirá la... 45 años que vendo zapatos y jamás vendí un zapato en esas condiciones. Mirá la basofia que habrá vendido. Más le voy a decir. Hay mucha gente que se quiere probar un solo pie. ¿Y? Y yo le exijo que se prueben los dos pies y que lo caminen, que lo tengan... Que lo tengan... Escucha, si al tipo le falta una gamba, ¿qué es que el que se pruebe los dos tiene que probarse uno solo? Escúchame una cosa, señor, usted me está cargando. No lo estoy cargando, le estoy diciendo que usted y la grota me chupan las pelotas. Adiós, señor. Buenas noches, señorita. Sí, buenas noches. Perdone, a lo mejor yo estoy llamando un poquito tarde. Sí, por el aviso. Sí, sí. Quería solamente si usted me podía aclarar un poquito. Sí. Porque dice... Está bien que esto es para mujeres líderes. Yo hablo en representación de una sobrina mía, ¿no? Sí. Dice, para promoción de médicos deben contar con lugar para la atención. Capital y Gran Buenos Aires, gran beneficio. Sí. El asunto es para promoción de médicos. ¿Qué comprende, señorita? Le cuento. Nosotros le buscamos un lugar donde los médicos, que son médicos clínicos y que aplican terapias alternativas, como miopatía, psicoterapia, todo ese tipo de cosas, atiendan, ¿no? En general le cuento cómo funciona en casas donde tienen una habitación, este, que el médico que hace 15 días puede ir y atender. Sí. Entonces la señora o la persona o el ama de casa hace la promoción mediante material que nosotros le mandamos en forma gratuita con la gente conocida del barrio, repartiendo ese material, este, contando que tiene este médico que una vez cada 15 días. ¿Comprende cómo es el tema? Sí, sí, sí. Claro. Este, mi sobrina me decía, mirá, ella está muy afónica, no puede hablar. Si no hubiera hablado de ella, dice, porque el, esto de mujeres líderes y con tantas cosas que hay con las casas de masajes, yo tengo miedo que vaya a ser una cosa así. No, 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 aparte, este, mujeres líderes significan mujeres activas, mujeres que tengan, este, ganas de, digamos, de trabajar, de, que sean, digamos, no mujeres pasivas, de quedarse esperando que los pacientes lleguen, ¿no? No, claro. ¿No? ¿Entiende? Sí, ella la vez pasada fue, había un aviso más o menos de este tipo, ¿no? Sí. Y fue, y resulta que estuvo allí, le atendió una mujer, todo muy bien, pero al ratito apareció un tipo. Sí. Y sin más ni menos le tocó un pecho. No. Entonces ella dijo, no. Él, digamos, le agarró una teta, ¿no? Y mi sobrina se puso un poco incómoda. Ahora, en ninguna de estas casas se puede combinar también que usted consiga para que un médico atienda y también para que, por ejemplo, una mujer se gane la vida haciendo la prostitución. No entiendo lo que me está diciendo. Sí, que una mujer disponga de su casa para que se la vayan a coger en lugar de ir a buscar a un médico. ¿Usted me está tomando el pelo? No tanto, no. Yo lo que quiero averiguar es bien. Hola. Hola. Señor, ¿ahí ustedes venden máquinas de coser? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, ¿usted es una persona, perdón, usted es alguna persona como para tomar una nota seria, un reclamo formal? Sí, señor. Sí, señor. Soy socio de la firma. Ah, bueno, bueno. Lo que le quiero decir es que ustedes le vendieron a mi tío una máquina de coser. Y esto no anda bien. De entrada nomás, cuando la fue a probar, estuvo tres horas para ennebrar la aguja y no la aguja no tenía agujero. No, pero escúcheme, ¿cuánto hace que compró la máquina, señor? Sí, que era 20 días, 15, 20 días. Y esto es la garantía, se le puede hacer... Y bueno, sí, la garantía, pero las tres horas que ya se pasó con la máquina, ¿qué hacemos? Y bueno, ya ahí es otra... pero... Pero... Puede ser que haya tenido algún problema con el hilo. Está bien, está bien. Después logró... No tenga aguja. Después logró coser, pero cose torcido. Y cada puntada parece una puteada. No, no, no. No, no. Vamos a hablar de estos términos, señor, porque... Señor... ...nos hablamos de mi vida. ¿Me gustó el casado? Querido, escúcheme, querido. Sí, yo soy casado. Me parece que está metiendo con ese carácter y ese vocabulario. Pero querido, escúcheme, escúcheme, ¿qué le dije? Puteada porque me confundí. En lugar de puntada, le dije puteada, pero después de todo no hay nada violento. Se le fue una letra de más. Sí, mire, no rejimos del tema. El tema es de la mala calidad de la máquina. Mi tía la compró con toda la ilusión de hacerle un traje de novia a la sobrina y apenas si salió uno de primera comunión. Esta máquina no da para un traje de novia. Entonces tiene que estar mal, señor, alguna... Yo no entiendo el... Mire, yo no uso máquinas, imagina, pero... No, menos mal. Tiene que tener alguna... Menos mal. Alguna palanquita que correrá para que hagan la cosa mejor, ¿no? Yo no creo que tenga que estar así. Ahora, me la vendieron, o se la vendieron diciendo que la máquina era muy liviana, pero está liviana... Tráigala, tráigala, tráigala. ¿Cómo la voy a llevar, querido, si pesa como un piano? Todavía que ustedes un día mandaron un service acá, no sé si usted lo sabrá, lo sabrá, en lugar de un piano, después que se dejó el service, pareció un tractor. Pero una cosa, querido, no te cagás. ¿Por qué no te vas a joder a otro lado? No, pero... Tiene que romper el aborto, boludo. Anda, y la puta que te parió. Anda a la mierda. Olga, por favor. Sí, ¿quién habla? Ah, señora Olga, yo soy Rabusteli, y le hablo... ¿Quién? Rabusteli. Bueno, usted conoce... Perdón, señora, usted conoce a mi mujer. Usted le hizo un par de vestidos, y yo la llamo porque ella le da vergüenza llamar, porque recién se lo puso para ir a una fiesta, y le chinga por todos lados. ¿Usted la recuerda a ella? ¿Usted me conoce a mí? Claro. ¿De dónde me conoce? Perdón, perdón. ¿Usted vive...? Una cargada. No, ¿cómo? ¿Usted vive en la calle Maraboto? No. ¿Ah, no? No es la calle Maraboto. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Olga, pero ¿qué apellido? Está bien, señora, perdóneme. No, no. Usted es viuda, yo sé que usted es viuda, que vive en... Que vive en el Tigre. Sí. Y no digo que usted esté ejerciendo la prostitución, usted está hablando correctamente. ¿La prostitución? Bueno, el que dice prostituta puede decir también prostíbulo. ¿Usted se siente así? ¿O estoy hablando con un prostíbulo? Escúcheme, ¿usted me conoce a mí? Señora, yo le he visto muchas veces a usted en la lancha colectiva... Ah, entonces está equivocado. No. No, si yo no voy a ninguna lancha. Pero ¿cómo? Si usted vive en el Tigre, ¿cómo no va a ir...? Sí, bueno, sí. ¿Usted de dónde le llama? Y yo le llamo de otro teléfono. ¿De dónde mierda le voy a llamar, señora? Pero ¿de dónde? Ah, de acá de la capital, porque la información que tenemos... Sí. Dice que usted a veces en la lancha colectiva... Sí. ...le tiraba manotazos a los muchachos jóvenes... ¡Epa! Yo estoy en la iglesia, usted sabe... Me parece que se equivoca usted de persona. Pero usted salía con los curas de la iglesia del Tigre. ¿De qué... de qué... de cuál... Ellos... Perdón, ¿ellos no le daban toda la ropa para hacerle arreglo? No. ¿Y usted las arregla...? ¿Usted las arregla...? ¿Quiere que le dé mis datos? Si me puede atender usted. A ver, ¿cómo no? Por empezar... Sí. Yo soy de Santiago del Estero. Bien. ¿Santiago del Estero y qué? No, de la provincia. Ah, de la provincia. Sí, sí, de Añatuya. Sí. Donde nació Meromansi. ¿Añatuya o Añamía? No, Añatuya. Bien. Entonces, señora... Me parece que usted se equivocó. A ver. Yo trabajé siempre de modista. Bien. En serio, no sé de dónde saco ese dato, pero mire qué casualidad. Este, hoy era mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. Señora, la felicito. ¿Pero sabe cuántos años cumplo hoy? No, pero yo le digo ya. Yo no sé cuántos cumple, pero no sé la edad que usted tiene. ¿Cuánto me daría? Sí, yo le daría 40 años. No, mío que se equivoque. Yo cumplo hoy 72 años. No me digas. Yo le digo... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseas, hoy es mi cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Muchas gracias por ese corito. ¿Vio qué lindo, señora? ¿Eh? ¿Vio qué lindo? Cuando yo le dije que le daba 40 años... Sí, por favor. No, no de la edad. Le daba 40 años de trabajo forzado, si yo fuera un juez. Pero lamentablemente, como usted es tan simpática, señora, y hoy es su cumpleaños... Dicen que soy simpática. Le voy a dar mis datos personales. A ver. Yo soy modista fina, me perfeccioné en alta costura. Ajá. Soy poetisa, escribí un libro de poesías eclesiásticas, porque yo soy misionera, yo estoy en la iglesia. ¡Ah, la, la! Yo pertenezco a la obra de Don Orione. ¡Don Orione! Yo publiqué mis poesías en la voz de Tigre, estuve con los hermanos Ábalos en Radio Excélsior cuando era Radio Excélsior. Sí, me acuerdo. Yo canto, soy segunda voz, soy misionera, soy coordinadora, estoy por hacer un viaje a San Nicolás con una combi, porque me gusta buscar gente que paguen su pasaje, después yo evangelizo. Por eso, como dicen los curas, qué casualidad que relaciona ciertas cosas de mis actividades sin conocerme usted. No, sabe qué pasa, señora. O está buscando al azar el número. No, para nada. Lo que yo estoy buscando es que usted me recite su poesía favorita. Sí, tengo poesías de amor y tengo poesías... ah, porque yo escribo poesías eclesiásticas, le dije. ¿Perdón? ¿Usted escribe poesías? Sí, eclesiásticas. Eclesiásticas. Tengo 80 y... no, 180 más o menos escritas. Pero me estafó el editor, esa es la bronca que me da. No me diga, qué generoso una porca... Sí, es un sinvergüenza, un tal de la editorial Amaru, pero ahora... Bueno, señora, usted sabe que el de... No, no lo conoce usted. Me recomiende justamente un ministro de Eucaristía de la Iglesia, pero se ve que él no lo conocía mal. Señora, usted aparte de las poesías que compone usted, ¿usted conoce alguna poesía del doctor Tangalanga? Ay, qué gracioso. No lo... no lo conozco, pero... Escúcheme, no, no conozco, pero el señor Tangalanga... Sí. ...me resulta muy simpático porque yo lo veo en la televisión los días... Ah, ¿está en la televisión? Claro que está en la televisión y usted lo sabe, que tiene una voz tan parecida a la de él. Bueno, la voz... la voz es... O es usted el doctor Tangalanga. No, yo soy el hermano del doctor Tangalanga. Porque tiene la misma voz de él. Bueno, no, porque me la prestó. ¿Eh? Porque me prestó la voz. ¿Quién? Ahora, usted señora, sea bonita, deme una poesía cortita, yo después le recito una que hice yo. Ay, pero mire, yo tendría que buscar el cuadernito. Ay, bueno, no, espera. Bueno, no, lo tengo acá en el escritorio. Ahí está. Yo estoy acostada. Usted llamó hace rato. ¿Sola, señora? Sí, soy sola porque quedé viuda hace un año y medio. Ay, ay, ay. Bueno, agarre yo la poesía. Yo sé, tengo poesías de amor, tengo poesías de... Le voy a decir una. Dime, se llama Dime Dios. A ver. Dime Dios, ¿qué haría yo si tu presencia no fuera mi fiel y leal compañera en momentos de afición? Mírame, ten compasión. Mírame, sé indulgente. Tantas faltas inconscientes las cometí por error. Qué bueno. ¿Sabes cuánto dolor me causó el ofenderte? Tuve miedo de perderte. Y mi ser se estremeció. Mis ojos lloraron fuerte. Porque si no puedo verte, mi alma estaría inerte. ¿Y para qué viviría yo? Pero qué bueno, señor. No, muy bien. Después tengo otra. Ahora le digo otra. A ver. ¿Sabes tú lo que es amor? Es la dulzura de un beso cuando se da compasión. Es el alma que, a veces, es el fuego que sientes que emana del corazón. El amor es un sentimiento. No tiene edad ni temor. Es alegría, es tormento. Sin medida y sin tiempo no tiene faz ni color. Qué bueno. Y es todo lo que quieras agregarle vos. Pero así lo siento yo. Pero qué bueno. Escuche, señora. Sí, señor, lo siento. Realmente no es usted. Ay, sobre todo, sobre ese público. Ahí le digo, perdóneme. Sí, no, no le... Esta poesía... Perdón, se le pide a Dios. Bueno, está bien. Está bien, le disculpo. Está bien, está bien. Señora, le voy a recitar yo la poesía que justamente la terminé de componer esta tarde porque me llegó casi seis meses terminar con esta poesía que le recito inmediatamente. ¿Qué músico tiene usted? ¿Eh? ¿Qué está en un salón? Estoy en un salón de ilustrado. Tiene un público muy excelente o especial. Y usted tiene una voz muy linda. ¿Ves? 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 Poesía entumecido, sentado en la escupidera. ¿Qué tal, señor? ¿Concuerda? ¿Concuerda? Es una poesía? Es una poesía consonante, rima consonante. Y hay otro que dice, tus ojos son dos luceros que alumbran en ultramar. Quisiera ser marinero para romperte el orto. No, no, no concuerdo, no me gusta. ¿No le gusta? No, no me gusta. Pero porque por la palabra orto, usted sabe... La palabra orto... Ahora quisiera saber yo por qué me confundió usted. ¿Vio que me confundió? No, no. Usted es Olga, que vive en el Tigre, es modista de primera clase. Sí. Y el vestido... En alta costura con... Claro. De Lego y la Garrigue. Bueno, se da cuenta. Tengo clientas en el centro. En el centro, ¿no? Digas, por ejemplo... No, no le puedo decir porque tiene una... No, una calle, una calle. Por ejemplo, no, pero le digo la dirección. A ver. De Santa Fe y Azcuén, acá. Ah, la, la. Tiene un negocio, y la señora es dueña de un negocio. Yo trabajé muchísimo para ella. Ahora vendo ropa yo. Pero justamente la vez pasada llegué, bueno, para comprar ciertas cosas. Sí. Y me dijo, ¿no hace más trabajo Olga? No, ella ahora vendo ropa. Señora... No hace ningún arreglo bueno. Me comprometí, así que otra vez voy a empezar a trabajar en lo que me gusta. Pero ella hace hacer de todo. Claro, ¿sabes qué pasa, señora? Que usted a mi mujer le hizo un vestido, no, un vestido, una casaca. Y le aprieta en las rodillas. No, va a ser difícil. No creo. No, 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 eso es difícil. No puede ni caminar. Pobre. Ahora... No debe tener un cuerpo bien... Bueno, tiene un cuerpo excelente. Mire, uno, dieciséis. No debe... No de corpiño, ¿no? Mide uno, dieciséis de estatura. Y el corpiño lo usa en la nuca porque está muy desproporcionado. Ajá. Señora, yo he tenido sumo placer en hablar con usted, Olga, y siga con sus poesías que son muy, muy buenas. Sí, ya lo dijimos. Me despido. Losjura, por eso hice un libro y me estafó el editor. Y bueno, ya, por eso nunca más se meta con los editores. No, no, yo ya sé. No, no, lo que pasa es que no me asesoré bien, pero no importa. Bueno, ya pasó. Yo soy católica y creo en Dios y la justicia divina de ahí no escapa a nadie. Y bueno, no le puedo decir otras cosas porque si no me explayaría mucho y usted debe tener su tiempo. Señora, le mando un aplauso y hasta pronto. Bueno, dígame su nombre. ¿Cómo no? Raúl Quintana. No, usted me dio otro nombre. Bueno, el otro nombre lo uso cuando yo no quiero dar mi verdadero nombre. Dice San Galán. San Galán. Ni me hable de ese tipo. Idéntica la voz, idéntica. Ni me hable de ese tipo. Cuando carga la gente por televisión. ¿Cómo? Me hago el plato, que no se imagina. ¿Por qué me divierto? Bueno. Yo soy de carácter alegre. Señora. Y hasta cuando hablan cosas que no deben ser, también las tomo como de quien viene. Le cuento un cuento cortito, señora. No, porque ¿sabes qué pasa? Que estoy viendo al doctor Grondona y a mí me gustan estos. Ah, no. Me gustan a mí estos. Sí, sí, sí. Me gustan esas, este... El tema de esta noche. El tema de esta noche. Sí. Mire, como yo hoy festeje mi cumpleaños en La Paz, es bárbaro, con unas señoras amigas. Ajá. Seis personas. Su señoría se están escuchando. Estoy contenta y estoy dispuesta para todo lo que sea. Claro. Usted está viendo... Humor negro. Claro, usted está viendo a Grondona. Humor negro y todo lo demás. Pero yo, ¿sabes qué? Les agradezco el mensaje que me cantaron el cumpleaños feliz. Bueno. Y les mando mi bendición. Que Dios los bendiga. Señora. A todos. Una más. Adiós, señora. Que les vaya muy bien. No. Por un aviso que dio un sobrino mío que vive en San Rafael. Sí, señor. Que dice parapsicóloga rusa. Sí, parapsicóloga rusa. ¿Es rusa la señora? Sí, rusa. ¿Habla bien castellano? Yo hablo más o menos, pero yo acá cuatro meses. Ah, es usted la parapsicóloga. Sí. Y usted predice por las estrellas y la borra de café. Sí. ¿Y si es con café instantáneo se puede hacer? Sí. También, ¿eh? Sí. Bueno, entonces yo voy a ir allí y le voy a llamar un día para pedirle hora. Porque yo sé que usted cobra nada más que 20 pesos. Sí, 20 pesos me ayuda, me consulta 20 pesos. Claro. Así aprovecha y usted me mira una verruga que tengo en el orto que me molesta bastante. Así que si voy temprano, usted me puede revisar. ¿Y para qué día quieres turno, señor? Mire, el turno, yo voy a esperar. Si la verruga no me crece, porque hay una diarrea muy fuerte en este momento, que hace que la verruga se contenga. Porque si la verruga sale, con la diarrea la lleno de mierda. Entonces yo voy a esperar que esto se termine y la voy a volver a llamar. ¿Usted atiende todos los días de 11 a 20? Sí, señor. Bien. ¿Usted también cura con un termo? En un termo, ¿usted cura con un termo que usted lo pone con agua y alquitrán? ¿Así me dijeron? Sí. Ah, también. ¿Y cómo le pone el termo? ¿Se lo ponen directamente en el orto o le van poniendo de a poquito la mezcla? Mire, señor, mi ayuda viene con Dios. Ah. Pero necesita que vienes y haces todo que yo hable igual. Ah. Y necesita que creas en esto. Es más importante. Bueno, no, si es así, entonces yo voy a ver de encerrar todas las ladillas que tengo en un cofre y se lo llevo para que usted le haga dar la bendición. Mire, señor, ¿para qué día quieres turno? Mire, yo la llamo porque me voy afuera ahora. Ajá. Si vuelvo en el 94, pero igual yo la voy a volver a llamar. Ajá. ¿Eh? Sí. Gracias, sí. Hasta luego. El restaurante, señor, ¿a qué hora abre? No, no escucho, pero yo voy a hablar un poquito más. Sí, ¿cómo? ¿A qué hora empiezan a atender? A las 8. ¿De qué hora? ¿De las 8? ¿De las 20 horas? Sí, de las 20 horas. ¿Menos cuarto? Sí, sí. Ajá. ¿Y usted me puede decir el tipo de comida que hacen adícuales, tipo de comida de todo tipo o de rico tipo? ¿Eso puede ver? ¿Eh? Aquí está vacío, pollo. ¿Cómo? ¿Está vacío el restaurante, dices? No, 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 no hay nada. ¿Perdón? Hay parrillada también. ¿Hay parrillada? Sí. ¿Y de la parrillada nada? ¿Eh? Porque el lugar, ¿cómo se llama? El resero. El resero. ¿Qué está cerca de alguna iglesia, eso? No, 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 es que es un tonto pacífico. Ah, ¿sabes por qué le digo? Dice el resero, creí que la gente iba a rezar ahí a la iglesia y después se iba a comer ahí. No. No, ¿eh? No. Ahora, escúcheme, ¿usted hace mucho tiempo que trabaja ahí? ¿Eh? ¿Usted hace mucho tiempo que trabaja ahí? Hace mucho tiempo. ¿Cuánto? Hace un año. ¿Un año? Dos. Dos años, ¿eh? ¿Sabe por qué se nota que hace poco? Porque usted tiene el teléfono, lo tiene como si estuviera intervenido. Ahora, este matrimonio, la vez pasada, estuvo allí y él se olvidó una galera, ¿ustedes no la encontraron? ¿Una qué? Una galera. ¿Una galera? Sí, porque este señor es artista, iba para un festival, iba vestido ya para trabajar en el festival y tenía una galera. Y la apoyó ahí donde se apoya y no había nada apoyado. ¿No? ¿Usted no recuerda? Eh... ¿Usted me necesita que le llamo a hacer acá? ¿A ver? ¿Se acuerda? Bueno. Sí, señor. ¿Hola? ¿A usted me atendió recién? No, no, no. Ah, bueno. No, porque le decía a este señor que un matrimonio estuvo comiendo allí y él se olvidó una chancleta, el señor. ¿Cuándo? ¿Y ayer? No, antes de ayer. ¿A qué hora? ¿A la noche? A la noche, a la noche. Una chancleta, color violeta, derretido. Ajá. Mire, yo la verdad que no sé nada. Le preguntaré al cajero que viene a la noche. Ah, pero usted le pregunta. Sí. Y escúcheme, cuando... Este señor... ¿Ustedes son del Diners? Sí. ¿Del Diners? Sí. ¿Con la tarjeta? Sí. No, porque me dijeron que ahí era más o menos un boliche y no creo que el Diners tenga tarjeta, con ustedes, ¿no? No, acá es una parrilla. Es una parrilla torranta, porque de la manera que usted me dice, el Diners... El Diners va únicamente con los lugares de importancia. Ay, miren usted. No sé si era su concepto. Y entonces, ¿para qué carajo...? Escúcheme, ¿para qué carajo viene el teléfono si usted no sabe? Sí. No, porque yo no estoy de la noche. Y entonces, si no va de noche, ¿para qué mierda atiende? Usted no tendría que atender. ¿Pero por qué me dice eso, señor? Y le digo eso por... Yo no sabe quién soy yo. Yo sé que usted trabaja en ese restaurante atorrante. Sí. Y sé también que usted no es atorrante, pero por ahí anda. Bueno. Bueno. Ah, buenas noches, señor. Eh, perdóneme, a ver si yo estoy llamando al lugar correcto. ¿Usted pasea perros? Sí, señor. Claro, entonces allí. Eh, entonces le tengo que decir algo de una familia amiga, que usted pasea dos perros que tienen ellos, y dice que usted los está exigiendo mucho con su bicicleta, que los aprieta mucho. ¿Es así, señor, o usted al perro le da un buen trato? ¿Hola? Sí. Estaba hablando con un señor recién y cortó. Sí. El señor que pasea perros, ¿puedo hablar con él? A ver, espera un segundo. Gracias. Hola. Sí. Mira, está ocupado en este momento. No, no, dígale que me atienda porque yo sé que él es uruguayo indocumentado y tenemos acá una denuncia por los valores estratégicos de la realización revolución. ¿Eh? A ver, espera un segundo. ¿Cómo no? Hola. Oime, vos cortaste, te fuiste, sabés que estás de contrabando acá en la Argentina, que te faltan los documentos necesarios, deberás ser más amable con la gente que te llama para reclamar porque vos paseás los perros y los cagás a patados. ¿Es así o no? Discúlpeme, estoy equivocado con la persona que está hablando. ¿Con quién quiere hablar usted? Oime, el que pasea perros, ¿está? ¿O salió a pasear un perro ahora? No, no, el que pasea perros soy yo, pero... Y entonces, ¿por qué mierda no te dechabás? Si vos paseás los perros, los llevas corriendo, vos también repartís volante. Pero... Dígame, ¿qué carajo no hacés? Hacés de todo. Repartís volante, paseás perros, te garchás a las hembritas... ¿Y después qué hacemos? Un día te vas a quedar enganchado con una perra y después te van a tener que sacar a patada, ¿eh? Disculpa, me está calando, que no tengo... Sí, señor, un momentito. Bueno. Chascobal. Después pida de nuevo con ella, doctor. Sí, tenemos. Ellos están ligados. Condigados. Sí, hola. ¿Señor Chascobal? Sí. Perdóneme, ¿este es su nombre o es un seudónimo? ¿Usted es Chascobal de apellido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le llamo, señor, porque acá en el bar... Un momentito. Bajá televisión. ¿Qué pasa? En el barrio, señor, me comisionaron para que yo hablara con usted o con su mujer para ver si hacen un poquito de silencio porque me dicen que, claro, ustedes se pelean bastante seguido, se gritan, se tiran de todo y en el barrio repercute, es todo un trastorno. ¿De qué? ¿Que yo me peleo con mi mujer? Escúcheme, además usted le pega a los perros, a los gatos que están allí, los gatos... A usted ya lo denunciaron varias veces por escandaloso. ¿Por qué? Por escandaloso, por el quilombo que hacen allí, ya lo denunciaron a ustedes. Pero yo no lo entiendo, señor, lo que usted está hablando. A usted no le conviene entenderme. Usted sabe muy bien lo que yo le digo, que ustedes son unos quilomberos de mierda que debieran irse de ese barrio. La verdad no lo entiendo, señor, ni sé quién es usted. Pero no tenés necesidad de saber quién soy. Lo que sí tenés necesidad de saber y confirmar que ustedes hacen un quilombo que es muy poco edificativo para la edificación del barrio. No sé, no sé qué es lo que quiere decir con él. Y claro, yo lo que quiero decirle, querido amigo, que usted se está haciendo el pelotudo mientras yo le digo las cosas que son. No, usted no le estoy faltando el respeto, señor. Y yo tampoco, ¿qué le dije? Pelotudo es un halago para usted, señor. Sí. No sé, porque yo con mi mujer no me peleo. No, escúchame. Sí. Ella me atendió recién. Ah, ¿mi señora lo atendió? Sí. Claro, pobrecita. ¿Qué pasa? Tenía una voz desacrificada impresionante. ¿De clasificada? Sacrificada. Ah, ¿sacrificada? ¿Mi señora? Sí, claro. Ah, ¿usted dice que yo le pego a mi señora? Exacto. Así, perdón, yo no lo digo, lo dice todo el barrio. Ah, ¿el barrio lo dice? Sí, señor, que usted le pega a su mujer. Ah, ¿que yo le pego a mi mujer? Y no repitas todo a la puta, carajo. ¿Cómo mierda te tengo que hablar? Anda la reputa que te reparió, hijo de puta. ¿No ves que te tengo marcado el teléfono acá, pelotudo? No me digas, metételo en el orto, el aparato. No, metételo en el orto, la reputa que te reparió. ¿A quién vas a putear, si yo te...? ¡Qué cuadro, hijo de puta! ¡Pero andá! ¡Andá, hijo de puta! ¡Andá, hijo de puta! ¡Andá a agarrar los perros! ¡No lo llevo, hijo de puta! ¿A qué le dijiste? ¡Decímelo acá, en mi casa! Voy allá y te cago a trompadas, che, chascobal. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Señor, yo lo llamo porque... ¿Usted es Hernán? Sí. Sí, yo lo llamo porque me dijeron que usted era la persona que me podía asesorar. Yo voy de vez en cuando, ahí tomo un cafecito, como alguna pizza, pero lo que pasa es que hay un señor que va con un perro que molesta a medio mundo. ¿Cómo me puedo asegurar yo que usted le impida a ese señor que vaya con el perro? ¿Va con un perro que molesta? Sí. ¿Pero que en la vereda? En la vereda, sí. No, pero después pasa adentro, el perro... No, el perro nunca se lo dejó entrar. No, no. Ustedes no lo dejan pero el perro igual entra porque le gambetea la puerta y se mete. Ahora usted, señor, tendría que ser un poquito más enérgico porque este señor puede ser un buen cliente pero el perro es un desastre para el lugar. Bueno. ¿Lo voy a tener en cuenta? No, no lo tenga en cuenta. Cuénteme con qué cuenta para tenerlo en cuenta, señor. Usted es una mierda, me contesta de una manera que me desorienta. Bueno, está bien. Bueno. Lo lamento. ¿Puedo ir esta noche? ¿No está el perro? No, no está. Si lo ven al perro por ahí, péguenle una patada en el orto y métanlo en la recoleta. Que se lo morfe un muerto a este. Bueno, está bien. Bueno, adiós, Hernán. Adiós. ¿Sonán? Sí. ¿Sonán? Sí. Escúcheme, señora, ¿ahí a qué hora empiezan a atender a la noche? A las ocho de la noche. ¿A las ocho? Sí, sí. No, porque estuvo un matrimonio amigo mío ayer y fue a las siete y media y le dijeron que empezaban a atender ocho y media. Solo ocho. Sí. ¿Usted está seguro? Sí, señor. De veinte a veintitrés y treinta. No, porque como usted contesta de una manera que parecería que no estuviera seguro. No, no, no. Entonces yo le pregunto para no ensartarme. Señor, tenemos todo el año mismo horario. ¿Todo el año, eh? Sí, de veinte a veintitrés y treinta. Bueno, este matrimonio se olvidó un portaequipaje allí en el sanatorio, no en el restaurante. ¿Cómo? ¿Usted no encontraron un portaequipaje que se olvidó un matrimonio ahí? No, no. Ayer dejaron una balita, hizo una balita y la gente la retiraron. Ah, sí. El otro sortil y el señor. Ajá. Porque este hombre siempre anda con el portaequipaje por la ropa que lleva. No, no, ya no quedó nada. ¿No quedó nada? No, 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 por favor. Eh, antes de anoche. Este, perdónenme, es un señor alto, de rodillas, que tiene más o menos unos cuarenta y pico de años. Eh, ¿te va? Escúchame, sí. ¿Para? 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 Bueno, este no tiene nada que ver con eso. ¿Usted no está seguro que no está ahí? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por eso Puede Menas. negamos las cosas. Es que hay que olvidados. No. Claro, pero..., No hay nada. No, no. ¿icalónificación su comida de ustedes es comía internacional? Eso decir, señor. bueno, comida internacional hay una gente que comió los otros días una entraña y le extraña que se le hayan servido así ¿que extraña o no? por eso por eso le digo que le extraña que no le hayan vendido la entraña pero si carne de todos claro ¿y por qué entraña no? si nosotros dejamos la parruqueta ah, la sacamos no, 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 no trabajamos parrilla no trabajan parrilla si, no, parrilla trabajamos vacío y de chorizo, lomo lo sé, fuego a la parrilla ajá, y Berberecho por ejemplo ¿eh? hay Berberecho pero no a la parrilla no, no, no porque el otro día decía este señor dice que estaba comiendo una cazuela de marisco puede ser allí y observó que le faltaban los Berberecho entonces dijo me parece que me pusieron de menos no, no, no es una cazuela el marisco sale de calamari ah, calamari pero es una cazuela de mierda perdón que no deseaba el señor ¿cómo señor? que no deseaba el señor y no deseo más nada usted me usted no me da ahora y yo qué voy a hacer tal vez tal vez yo no sé si me equivoqué pero yo estoy hablando con ¿ustedes están en Alto Palermo? sí ah, claro es ahí donde compró mi sobrino una remera sí y si bien este no es el momento para reclamar él está acá un poquito acongojado porque es muy cortita la remera no tiene nada que ver con el tamaño natural ¿qué? ¿ustedes por qué? ¿la hacen más corta para venderla más barata? no señor ¿cómo querido? no, ¿cómo lo vamos a tener más corta para venderla? el precio sale siempre igual el precio está bien pero tienen un animalito la remera de ustedes sí y el animal que tiene creo que es una cosa así importante un animal importante bravo y esta tiene un patito ¿puede ser? no señor no, no oíme, oíme no te quedes muda cuando yo te estoy hablando porque de esta manera ¿cómo mierda voy a reclamar? señor, mire si la prena fue comprada acá en la COS sí tiene que tener un cocodrilo ah, no usted va a estar hablando de un patito debe ser otra marca no, este ojalá fuera un cocodrilo o sea, un patito bueno, entonces tiene que llamar a otra casa y reclamar en otra casa ¿cómo vos? no, no no digas así porque vos en primer lugar vos estás trabajando todavía son las diez y pico sí estoy trabajando ¿por qué te explotan tanto? bueno, señor, mire no, no bueno, señor, las pelotas contestame por qué te explotan tanto no entiendo por qué me está hablando así ¿cómo te hablo así, querida? te estoy hablando como se debe hablar para una persona que labura todo el día y se queda hasta las diez y pico bueno, espérenme pero me está agrediendo no, te agredo, no oíme, mi amor ¿qué? a vos te iba mucho mejor cuando trabajabas de prostituta ¿no es cierto? muy delicioso hola sí, por favor el señor Adolfo sí, con él habla ah, mucho gusto, señor yo lo llamo desde Buenos Aires sí, señor usted había quedado a venir había quedado en venir la semana esta que está transcurriendo sí había quedado en venir a la fábrica la ideal por una máquina que tenemos con dificultades ¿usted por qué no vino, señor? pero con quién con quién mire, yo desconozco eso, ¿eh? no, escúcheme Adolfo no trate de abrirse usted sabe que está en falta usted tenía que haber venido nosotros tenemos esta máquina muerta de risa esperando que usted venga a ponerla en marcha ¿pero qué máquina? ¿de qué se trata? bueno se trata, señor Adolfo de algo que usted la vez pasada pasó un presupuesto le dijimos que el presupuesto era algo que hablaba de unos 22 mil pesos nosotros le hacíamos una buena contraoferta de 3 mil y usted en ningún momento aceptó ¿te lo recuerda? en absoluto, ¿eh? no, en absoluto la pelota este, Adolfo trate de ponerse una mano en la... no en corazón no, con su conciencia ¿se me está cargando usted o no? no, ¿cómo le debe estar cargando? señor, me estoy gastando la guita lo llamo desde Buenos Aires para llegar hasta el Chaco que está en el Horto del Mundo y usted me dice que lo estoy cargando che, mire mire, no tengo tiempo para atenderlo bueno, Adolfo pero digáme la verdad usted cuando se fue a España ¿qué parió? ¿y? ah, señor ¿ese es un contestador automático? no pero yo quiero dejar un mensaje en el contestador ¿usted me puede comunicar con él? no, acá está en un restaurante ah, eso está bien pero tiene un contestador automático porque yo quiero dejar un mensaje y quiero dejárselo al contestador porque se lo deja a usted usted por ahí es un alcahuete y se lo cuenta a todo el mundo, ¿no? ¿lo puedo dejar? ¿con confianza? sí ¿qué quiere dejar, Adolfo? quiero dejar quiero dejar esto Raúl esta noche en el restaurante tené cuidado porque han puesto un gato y en una de esas te araña las pelotas eso déjéselo para que él cuando llegue lo vea ¿con qué número desea hablar usted? bueno justamente quería hablar con el número que estoy hablando pero como es el restaurante Los Chinos sí claro el restaurante Los Chinos es algo que me confunde porque mi familia estuvo comiendo allí los otros días y comieron una ¿cómo se hace? empanaditas chinas sí y estaban para la mierda ¿no? porque el gusto era de de una cosa así como si fuera media echada a perder o más bien dicho echada a ganar y finalmente empataron acá todo lo que hay es cosa fresca todo bueno está bien señor perdóneme ¿no se encuentra? no se encuentra ¿de parte? bueno yo lo llamo de parte del licenciado Escopetti y lo llamo porque él se encargó de una festita que hicimos hace poco y las cosas no anduvieron bien entonces yo quería reclamarle al señor Mario ¿por qué? ¿qué problema habían tenido? y la la mercadería bueno no se les ocurrió contar los sándwiches porque creo que comprendí el presupuesto 500 sándwiches y a lo mejor había 50 ¿no? 500 ¿no? porque parece que ustedes trabajan bastante haciendo bastante trampa ¿no? discúlpeme ¿cómo? perdón ¿me estás diciendo que fueron 50 triples de 500? no le hago una exageración pero ustedes los sándwiches aparte que la calidad era una mierda ustedes mandaron de menos mire discúlpeme hago una cosa pase por acá por la confedería me parecería que debería un poquitito de respeto no no es señor no es faltar el respeto cuando uno dice la verdad los sándwiches eran una mierda usted sabe bien que ustedes los sándwiches triple pero a una franja queda sin ponerle ni medio usted nunca nunca escuché primero hay principal una persona maleducada como usted no maleducada yo lo estoy escuchando me puede escuchar con mucho gusto de acuerdo y segundo nunca escuché a una persona que se haya quejado así de los sándwiches pero me gustaría me gustaría realmente saber si realmente es como usted dice yo no los sándwiches o sea realmente no lo pasó porque evidentemente está trabajando bueno en los sándwiches y teóricamente nunca tuvimos ningún inconveniente de esa naturaleza yo perdóneme yo le creo ahora dejen hablar dos palabras a mí por lo pronto además las masitas pero para qué le voy a contar la crema estaba pasada las milhojas pero le digo pero le confirmo que las milhojas no estaban bien contadas buenas noches el señor Ismael ¿de parte de quién? de parte de Fontana Fontana dígame ¿de dónde es? perdón yo quiero hablar con Ismael ¿usted tiene autoridad para reemplazarlo a él? sí porque soy la esposa bueno porque sea la esposa no tiene nada que ver es el esposo bueno a ver dígame ¿de dónde habla? de otro teléfono ¿de dónde mierda le voy a hablar señora ah ya sé quién es usted no yo no soy ese soy el hermano está está bueno pero él no está no está gracias perdóname señora escúcheme hola está que está decía otro vos sabés que a mí me gusta morfar me gusta mucho comer y para el colmo en el desayuno de hoy me comí tres huevos y no sabés cómo me pateó el hígado entonces el amigo le dijo tuviste mucha suerte menos mal que no comiste hígado estaban dos amigos tomando en el campo estaban tomando solo un calor de la gran puta y de repente viene una víbora venenosa y a uno de los dos le muerde justo en la punta de la pija entonces mirá vos me mordió justo en la punta de la pija es venenosa anda al pueblo trae un médico y este va al pueblo y averigo en el pueblo no había un médico era una mujer una médica la que estaba y digo cómo le digo que la serpiente le mordió en la punta de la pija me muero entonces le dije mire y una serpiente venenosa mi amigo estábamos los dos desnudos en medio del campo vino la serpiente y le mordió y le hizo señas como que le había mordido en la punta del dedo entonces la médica le dijo mire esto se arregla fácil usted va le chupa bien bien chupado y va a ver usted como así usted saca el veneno y su amigo se cura cuando este vuelve el otro ansioso le dice y que te dijo que te dijo y que te morí y no una señora le dice al médico famoso sexólogo mi marido perdió su vigor y está completamente impotente el médico le dice a la mujer hay varios medios para hacer recuperar la virilidad de un hombre y uno de ellos es darle miel aumentando de a poco la cantidad la primera semana usted le va dos cucharitas en el desayuno la segunda semana cuatro cucharaditas también con el desayuno y la tercera semana seis cucharadas por día después de un tiempo vuelve la mujer y le dice al médico el tratamiento da resultado a medias porque mi marido zumba pero no pica pero no pica con el desayuno la tercera semana ya y la �ma perfecta la tercera semana